Pirata el Esparachín número 1 en la era de The Rocks. 81 Bajo el poder de la fruta revoloteante del león dorado Shiki, ocurrió una escena horrorosa. El agua del mar turbulenta se separó de la gravedad de la tierra y se elevó hacia el cielo, como si el mundo se hubiera transformado. La enorme cantidad de agua del mar forma la figura de leones poderosos y feroces. Cuatro o cinco enormes leones marinos rodearon a Garp y finalmente, como un impactante tsunami, abrieron sus bocas hacia Garp, lo suficientemente grandes como para tragarse un barco. El agua puede arrastrar un barco, pero también puede volcarlo. El poder del agua del mar forma un tsunami aterrador y tiene el poder aterrador de destruir el mundo. ¡Guau! ¿No quieres ver el poder de mi león dorado? Hoy te dejaré morir en el mar. La cara del león dorado está llena de confianza dominante y asertiva, mirando a su alrededor como un león invencible, sin importarle el mundo en absoluto. ¡Tan rebelde y dominante! ¡Ja ja, león dorado, eres tú quien debería ser enterrado en el mar hoy! Garp rió desenfrenadamente, todo su cuerpo emitió un crujido, sus músculos y venas brotaron y su sangre sonó como una cadena. Abrió la boca y gritó. ¡Este tipo de ataque es interesante! Mientras rugía, golpeó con fuerza, como un martinete, a los leones marinos que volaban uno tras otro. ¡Ban van van! ¡Ban van van! Los enormes leones marinos explotaron uno por uno bajo el feroz puño de Garp. Una nube de fuerte lluvia cayó del cielo, crepitando sobre el mar. Esta liberación desenfrenada del poder en su cuerpo hizo que Garp se sintiera cómodo, e inmediatamente dijo con una gran sonrisa. ¡Es tan agradable, león dorado, vuelve! La sangre caliente arde y hierve en el cuerpo. ¡Realmente impresionante! Deja que Garp se deje llevar y disfrute de la sensación. Esta batalla duró desde el día hasta la noche. Kaido tenía tanto sueño que no pudo evitar bostezar. A tilde, ¿cuándo se determinará el ganador? El sonido retumbante de la batalla en el cielo hizo que sus oídos se volvieran resistentes. Sintió que si seguía leyendo, tal vez podría conciliar el sueño más tarde. Al principio, Kaido se sintió muy emocionado y entusiasmado, como si estuviera viendo una película de acción por primera vez, ese tipo de emoción novedosa. Pero si lo ves durante varias horas, desarrollarás inmunidad después de verlo durante mucho tiempo. A menos que sea un movimiento hermoso o novedoso, puede hacerlo brillar. Es simplemente un lector de películas. Poco a poco llegó al estado de aburrimiento. ¿Quién puede decirlo con claridad hasta el último minuto? ¿Cuánto tiempo podrá aguantar Ares? Ochoku puso su mano izquierda sobre la empuñadura de la espada en su cintura y no pudo evitar sujetar la empuñadura. Ares a la vista aún mantiene un alto espíritu de lucha, pero ya hay muchas heridas en su cuerpo. Y la ofensiva no es tan feroz como al principio. La fuerza y la velocidad están disminuyendo. Para sorpresa de Ochoku, el espíritu de Ares era muy fuerte y resistente, y todavía estaba enérgico incluso después de luchar durante varias horas. No pudo evitar admirarse. El poder espiritual de este chico Ares es realmente talentoso, realmente no hay defectos. Una batalla de tan alta intensidad es una gran prueba para la voluntad mental de una persona, y el espíritu está siempre en un estado de alta concentración. La mayoría de las personas no pueden permanecer en este estado durante mucho tiempo y se distraerán. Pero Ares es diferente. Ochoku pensó de inmediato en el método de entrenamiento suicida habitual de Ares. Puede persistir en el entrenamiento de esa manera violenta. El espíritu de Ares está mucho más allá del de los demás. Tal vez, tengo que tomarme el tiempo para enseñarle a ver y escuchar el Aki. Debería poder mejorar su fuerza. Podía ver que Ares todavía era un monstruo en términos de percepción y reacción, incluso si no tenía el poder dominante de ver, oír y colorear. En este punto. Lo que confunde a Ochoku solo se puede atribuir al temple de la voluntad de Ares, que lo hace mentalmente más fuerte que la gente común. Ochoku, ¿crees que este chico Ares no podrá competir con Shiki y Neogate en un año? Silverax extendió la mano y le tocó la barbilla. Ochoku extendió su mano para acariciar la larga barba negra en su barbilla, y después de reflexionar por un momento, dijo. Es difícil de decir, cuanto más fuerte sea la fuerza, más difícil será crecer, Ares es todavía demasiado joven y no ha vivido suficientes batallas. Respecto a la visión expresada por Silverax, no está muy seguro de que Ares pueda superar a Shiki y Neogate en un año. Después de todo, esas dos personas también podrían ser clasificadas como monstruos. En el cielo. Cepha, que hacía tiempo que no derribaba a Ares, tenía gotas de sudor en el rostro. Mientras bloqueaba el ataque de Ares, le gritó a Garp. Garp, retírate primero. Hay otros dos oficiales en el barco del otro lado, Ochoku y Silveraxe. Sintió que aunque podía capturar a Ares al final, en ese momento simplemente no era suficiente para lidiar con los dos poderosos líderes de los piratas de Rocks. Estallido. Monwalk pisó el aire e hizo un sonido de explosión sónica, y se disparó hacia Garp como una flecha acilada. Cepha le gritó a Garp con una mirada seria en su rostro. Garp, regresa con ellos mañana y continúa luchando. Démoslo por hoy. Las aterradoras llamas de alta temperatura surgieron, lo que era el aliento de dragón que brotaba de Ares. Cepha, que destrozó las llamas de un solo puñetazo, no pudo evitar maldecir. Este tipo tiene una fuerza física tan fuerte, ¡qué infierno! Bajo su disuasión, Garp también se detuvo, y mientras se hurgaba descuidadamente las fosas nasales, le dijo duras palabras al León Dorado. León Dorado, espera hasta que regrese y tenga suficiente para comer, y pelearé contigo mañana. Como resultado, él y Cepha volaron más rápido que el águila. Ares quiso seguir luchando, pero fue detenido por el León Dorado. Ares, deja de perseguir, esos dos tipos son muy duros. Aunque sentía que podía ganar, sabía que sería imposible derrotar a Garp en poco tiempo. ¿Por qué no corres tras él? Ares pisó la nube de llamas y voló hacia el costado del León Dorado, luciendo como si aún no hubiera terminado. León Dorado sacó su cigarro, lo encendió y le dio una larga calada. Ni siquiera tuvo tiempo de fumar mientras luchaba con Garp. Tomará varios días decidir quién es el ganador. Tal vez el apoyo de Marine llegue pronto. Incluso si ganáramos, no conseguiríamos nada. Al escuchar la explicación de Shiki, Ares asintió y los dos regresaron rápidamente a la cubierta del barco. Silverax se rió entre dientes, se acercó y le dio una palmarita en el hombro ancho y fuerte a Ares, elogiándolo. ¡Qué chico, eres increíble! Incluso puedes competir con el general de reserva de la Marina Cefa. Eres más fuerte que yo. Parece que no pasará mucho tiempo antes de que puedas convertirte en el líder de los piratas de Rocks. Luego le guiñó un ojo a Ares y le dijo con una sonrisa maliciosa en el rostro. Oye, cuando haya una chica bonita, recuerda presentármela. Vete, vete. Ochoku miró fijamente al lascivo y obsceno Silveraxe, extendió su mano para alejarlo de Ares y le dijo a Ares. No escuches a este viejo pervertido Silveraxe. Luego dijo con preocupación. Deja que el médico del barco te revise y se asegure de que no dejas ninguna enfermedad oculta. Kaido, ve a buscar al médico del barco. Oh. Kaido asintió e inmediatamente siguió las instrucciones de Ochoku para encontrar al médico del barco. Ares hinchó su musculoso pecho y sonrió. Estoy bien, soy muy resistente. Él está muy feliz. La batalla de hoy con Cefa le hizo ganar mucho. Aprendió muchas técnicas de lucha. Mientras las domine, su fuerza mejorará mucho. Este tipo de velocidad de mejora es mucho más rápida que el ejercicio. El ejercicio diario tiene más que ver contemplar el cuerpo y fortalecerlo. Aunque tengas un gran poder de recuperación, aún necesitas ver al médico del barco. No tomará mucho tiempo, dijo el león dorado con preocupación. No mucho después. Kaido trajo al médico de la nave para que revisara el cuerpo de Ares. Cuando el médico de la nave tocó los músculos de acero de Ares, quedó atónico. Al final, como dijo Ares, su recuperación fue muy fuerte y la lesión no fue grave. Y Ochoku también tenía gente que preparaba comida. Varias horas de combate de alta intensidad consumieron mucha energía de Shiki y Ares. Después de la comida. Ares, bañado por la luz de la luna, comenzó a hacer trampa, repitiendo en su mente los detalles de su batalla con Cefa. Originalmente en el anime One Piece, también tenía algún conocimiento de los seis estilos. Después de esta batalla con Cefa, tengo una experiencia y comprensión más profunda de los seis estilos. El primero de los seis movimientos es Moonwalk. Seis formas es una técnica física que supera los límites de la capacidad física humana y es extremadamente poderosa. En combate, es muy práctico. Moonwalk utiliza una gran potencia de los pies para pisar el aire y generar una gran fuerza para retenerlo. Puede caminar en el aire como si estuviera subiendo escaleras y moverse rápidamente por el cielo. Lo más importante es la potencia explosiva y el control y uso de la fuerza corporal. Parece que, la última vez que estuve en la nave de guerra de Garp, fue por la excesiva fuerza explosiva que me hizo volar. Ares recordó la última vez que estuvo en la nave de guerra de Garp. Se dio cuenta del efecto de la potencia explosiva, pero no logró controlarla bien. Se estrelló contra el techo con la cabeza y salió volando. La escena de Cefa usando la tela lunar se repitió cuadro por cuadro en su mente. El oponente es un maestro de las habilidades físicas. Puede usar la potencia instantánea de sus piernas para moverse a la velocidad del rayo en el aire e incluso moverse hacia el punto ciego del enemigo para atacar. Pero afortunadamente, hay una cola de dragón detrás de las caderas de Ares, por lo que no existe ningún punto ciego detrás de ella. Fuerza explosiva, Ares dobló ligeramente las rodillas, tensó los músculos de los muslos y estiró los pantalones cortos de sus piernas hasta que quedaron como bañadores mojados, adheridos a los fuertes músculos de sus muslos. Los trozos de músculo duro forman un efecto visual desigual, y los músculos de las piernas están anudados, como si fueran piezas de acero y ladrillos de piedra, que contienen un poder asombroso. Cuando dobló ligeramente las rodillas, todo su centro de gravedad se desplazó y se hundió, y su espalda curvada era como la postura de un guepardo listo para cazar. El poder se derrama en los pies y luego explota de repente. Estallido. La cubierta bajo sus pies se hizo añicos de repente y algunas pequeñas astillas de madera se esparcieron por todas partes. La enorme figura de cuatro metros de Ares voló inmediatamente hacia el cielo como si fuera un fuego artificial. Sabía que esto era sólo el comienzo. Mientras se elevaba por los aires, de repente sintió que no había ningún punto de fuerza bajo sus pies. La gravedad y su fuerza explosiva hacia arriba, sumadas a la falta de un punto de fuerza bajo sus pies, hicieron que Ares sintiera que en ese estado, la fuerza del cuerpo estaba dispersa y era difícil de reunir. Sin embargo, Ares también tiene una excelente condición física y un entrenamiento físico que le permite seguir mostrando fuerza. Levantó un pie en el aire y lo pisó de repente. Explotó con una fuerza poderosa y emitió un sonido de explosión sónica. El cuerpo que había comenzado a disminuir su velocidad en su ascenso una vez más, de repente saltó una distancia de 20 o 30 metros. Ares reflexionó sobre el error que cometió con su patada anterior. La potencia todavía está un poco dispersa y no perfectamente condensada. Intenta cambiar de dirección, esta vez. Ajustó la posición de su pie y lo inclinó ligeramente. La fuerza de reacción generada por la explosión de fuerza hizo que Ares saliera volando en diagonal. Ares tenía una mirada de sorpresa en su cara. Este es uno de los seis movimientos. Moonwalk. Inicialmente ya lo dominaba. Ares también sabe que apenas acaba de dominarlo y que su control sobre la fuerza, la distancia, la dirección, etc. Aún no está en un estado perfecto. Mientras insista en practicar más, sabe que definitivamente podrá alcanzar a Cepha en el uso de las seis posturas. Ares estaba muy feliz y emocionado después de dominar una nueva habilidad de combate. Toda la persona pisó el aire e hizo un sonido abominable, causando ondas en el aire, practicando la tela lunar de un lado a otro en el aire. Mirando a Ares realizando el Moonwalk en el cielo, Kaido estaba completamente confundido. Jefe Ares, has aprendido la tela lunar. ¿Este talento de aprendizaje, realmente lo poseen los humanos? Le dio fuertes dudas y griega. Un poco inferior. Una vez más, me impresionó el aterrador talento de Ares. No hay daño sin contraste. Kaido se sintió como si hubiera visto un fantasma. Los seis estilos de la marina eran una habilidad de combate que sólo se podía aprender después de un entrenamiento riguroso. A la gente común le llevaría varios años dominar tales habilidades, pero Ares, ¿cuánto tiempo ha pasado? Menos de una hora. Así que, monstruo. El león dorado que sostenía la botella de vino sonrió. Kaido, ¿no quieres presenciar cómo Ares se convierte en la criatura más fuerte? Definitivamente verás ese día. Si ni siquiera Ares puede convertirse en la criatura más fuerte del mar, entonces nadie está calificado. Miró al cielo y vio la emoción en el rostro de Ares y su persistencia en el entrenamiento. Si este tipo no es la criatura más fuerte, entonces no hay justicia. El talento de aprendizaje de Ares es demasiado fuerte, pero a veces aprender demasiado no es algo bueno. Ochoku también tenía una mirada de admiración y envidia en su rostro. Miró al león dorado y dijo, Shiki, ¿qué tal si encuentras un momento para recordarle a Ares para que no gaste demasiada energía en algunas habilidades de combate que no son muy fuertes? Mordiste más de lo que podías masticar. Ares trata sobre esgrima, taijutsu, entrenamiento físico, aki, fruta del diablo, seis estilos, etc. Estas cosas consumen demasiada energía. Ochoku siente que si se concentra en practicar dos o tres de ellos, siempre que pueda cultivarlos a un nivel magnífico, estará entre los máximos expertos en este mar. Jijajaja, si Ares quiere practicar, solo síguelo. El león dorado sonrió alegremente y luego preguntó con entusiasmo. ¿No crees que un monstruo sin defectos, es el monstruo realmente aterrador? Monstruo todopoderoso, Ochoku Yangtian miró al enorme Ares en el cielo, cuyos músculos estaban llenos de belleza explosiva. Luego sonrió y dijo, sí, un monstruo sin debilidades es el monstruo más aterrador. No pude evitar anhelarlo y esperarlo con ilusión. Si Ares se convierte en un monstruo sin debilidades, ¿qué traerá al mar? En esta época Ares estaba inmerso en su entrenamiento. Los intentos y ajustes repetidos lo hicieron más competente en el control de Moonwalk, y comenzó a tener una comprensión mental de cómo controlar la distancia, la velocidad y la fuerza. Ares dominó rápidamente el Moonwalk de seis estilos a una velocidad que la gente común no podría imaginar. La brisa del mar sopla en olas. Las olas plateadas jugaban en la superficie del mar, reflejando las estrellas brillantes en el cielo nocturno y la luna brillante como una placa de jade. En la cubierta de un buque de guerra de la marina. Garp se presionó las fosas nasales con su dedo menique y le preguntó a Cefa. Cefa, ¿ese niño es realmente tan fuerte? Ni siquiera pudiste derrotar a Ares. Como camarada, Garp conoce la fuerza del general de la reserva marina Cefa. Entre toda la enorme organización de marines, también es uno de los marines más fuertes. Después de varias horas de lucha, no ha podido ganar la mano sangrienta de Ares con una recompensa de 40 millones. Y Ares, el pequeño pirata que derrotó fácilmente hace un mes, se ha vuelto tan poderoso. Fue una gran sorpresa para Garp. Ares es muy fuerte, tiene fuerza física, capacidad de recuperación, resistencia y habilidades de combate. No parece un recién llegado que acaba de unirse a los piratas de Rox en absoluto. Cefa parecía solemne. Este es el nuevo pirata más aterrador que jamás haya visto, incluso más aterrador que Rox, que surgió como un cometa en aquel entonces. Como general de la reserva de la marina, está lleno de confianza en su propia fuerza. El resultado fue que se frustró frente a un nuevo pirata y no pudo derrotarlo. Cefa miró el mar envuelto en la luz de la luna en la distancia, sintiéndose muy pesado. El almirante de flota tiene razón, deberíamos prestar más atención a Ares. Ay, ¿sabes qué, monstruo es ese tipo? Al escuchar la pregunta de Cefa, Garp miró a Cefa con una mirada de curiosidad y confusión, y preguntó sin comprender. ¿Qué pasa? Cefa continuó con una mirada palpitante en su rostro. Mientras luchaba contra mí, la experiencia y las habilidades de combate de Ares mejoraron rápidamente. Incluso vi tu sombra en sus puños. Tal vez aprendió algunas habilidades de lucha de ti la última vez que peleaste con él. En ese momento, su mente estaba completamente ocupada por la figura de Ares. Hoy luchó con Ares durante varias horas. Ares le dejó una impresión tan profunda que también provocó un rastro de miedo y temor en su corazón fuerte y decidido. Tenía miedo de que ese tipo aprendiera todas sus habilidades de lucha y tenía miedo de que ese monstruo creciera rápidamente. Conviértete en un pirata que no es inferior a Rox, o incluso lo supera. ¿Mi sombra? Garp de repente abrió los ojos y mostró una expresión increíble. Dijiste, ¿ese chico aprendió mis habilidades? Acabo de golpear a ese chico unas cuantas veces y, ¿él aprendió en secreto mis habilidades de boxeo? Ese niño tiene la cabeza calva y parece un tipo grande, honesto y estúpido, ¿qué tan inteligente es? La perspectiva de Garp fue impactante. Pensó que Ares, un chico que amaba pelear y tenía una vitalidad tenaz, era igual que él, todo lo que depende es de voluntad, fuerza bruta y talento. Sí, debe haber aprendido en secreto tus habilidades. Su talento es aterrador y puede aprender las habilidades de lucha del oponente en la batalla. Los ojos de Cepha tenían una fuerte mirada de miedo. Además, también están Ochoku y Silveraxe, los líderes de los piratas de Rox, en el barco pirata, por lo que aún no ha desatado toda su fuerza. Los ojos parpadearon, luciendo muy preocupados. Manos ensangrentadas, Ares, este mar está a punto de caer en agitación, la luz de la luna es hermosa. La luz blanca de la luna brilla sobre el mar, haciendo que las olas del mar brillen como plata brillante. Cepha lo sabe. Con el carácter y la ambición de Rox, este mar seguramente marcará el comienzo de una batalla sin precedentes en el futuro cercano. Garp no pensó tanto como Cepha. También miró el mar que tenía frente a él y dijo. Esta luna grande y redonda realmente parece un anillo de donut. Si hubiera donas tan grandes como la luna en el cielo, probablemente me alcanzarían para comerlas toda la vida. Punto punto punto. El rostro de Cepha se oscureció y las preguntas que estaba pensando fueron destruidas instantáneamente por las palabras de Garp. La luna se pone y el sol sale. Después de una noche de descanso, ya era el día siguiente. El marine que se encuentra detrás del barco pirata parece un mastín tibetano pastoreando ovejas. La batalla del día siguiente comenzó según lo previsto. Marine es realmente como un perro rabioso. El león dorado miró a Cepha y Gar volando en el aire con una expresión infeliz. Inmediatamente sacó las dos espadas de su cintura y voló directamente al aire. Naturalmente, Ares no se queda atrás. También tiene muchas ganas de pelear. Entre los seis movimientos que le enseñó Cepha ayer, aprendió el moonwalk. Existen otras técnicas como la pistola de dedo y el bloque de hierro, que aún no ha tenido tiempo de probar y aprender. Da la casualidad de que podemos aprender más de Cepha para poder practicar por nuestra cuenta en el futuro. Cepha, continuemos la batalla que no terminó ayer. Rugió Ares emocionado. Un aura extremadamente aterradora brotó de su cuerpo, tan opresiva como un viento violento. El estallido instantáneo de poder hizo que Ares disparara directamente hacia Cepha en el cielo como una ballesta, y los músculos de sus brazos cincelados se tensaron. Fichar. De repente, se levantaron fuertes vientos y el aire circundante pareció ser absorbido instantáneamente. El rostro de Cepha se volvió solemne y sus ojos temblaron levemente. Este niño, en realidad aprendió Moonwalk de la noche a la mañana. Mi corazón estaba en shock. Reconoció las seis posturas familiares de un vistazo, era muy fácil reconocerlas. No hay tiempo para pensar demasiado. El puño de Ares, que contenía un poder violento y dominante, estaba envuelto en espesas ondas de aire que sacudían el aire. En un abrir y cerrar de ojos, Cepha apareció frente a él. Puño del gran rey simio. Armado, puñetazo explosivo. Auge. El sonido fue como un rayo que explotó desde el azul, provocando vientos poderosos y aterradores que se dispersaron en todas direcciones. Sus miradas se miraron una a la otra. Cepha vio una vez más el increíble espíritu de lucha en los ojos de Ares. La batalla comienza. En un barco pirata. Ochoku parecía sombrío. No es bueno que esto continúe. ¿Está planeando Marina eliminarnos en el mar? En este vasto mar, separado del territorio de los piratas de las rocas, son como ciegos en este vasto mar. No tiene información ni datos sobre otras islas, ni siquiera sobre los movimientos de los marines. Silverax también dejó de lado su habitual expresión casual y dijo en voz baja. Lo que más me preocupa ahora son nuestros suministros, Ares y Kaido comen una cantidad asombrosa de comida. Además, la batalla con el marine garbicefa consume su fuerza física, por lo que su ingesta de alimentos es mayor de lo habitual. La cuestión de la alimentación no es un gran problema, pero los recursos de agua dulce, el vino y las verduras y frutas frescas son cuestiones que debemos afrontar. En el mar, la falta de frutas y verduras frescas provocará con el tiempo escorbuto. Una vez que sufran de escorbuto, aparecerán manchas rojas de madara en la piel de la tripulación. Mientras presiones ligeramente la piel se romperá y sangrará. A medida que la enfermedad empeora, las personas que padecen escorbuto pueden experimentar sangrado oral, pérdida de dientes e incluso fiebre alta constante. Te matará. Por eso, al escorbuto también se le llama el diablo del mar, y es una pesadilla para todo aquel que navega en el mar. Ochoku frunció el ceño, miró a Cefa y Garb que estaban luchando contra Ares y Shiki, y dijo con voz pesada. Marine nunca nos permitirá obtener fácilmente estos suministros. Ve y tráeme el mapa. Silverax sacó un mapa de navegación hecho de piel de oveja que era resistente a la corrosión y al agua. Ochoku tomó el mapa náutico y lo miró con atención. Lo sostuvo en una mano y con los dedos de la mano derecha hizo un gesto hacia él. De repente frunció el ceño. Le preguntó a Silverax. ¿Cuánto tiempo pueden durar los suministros en nuestro barco? Solo toma unos dos días, respondió Silverax. Al oír esta respuesta, el ánimo de Ochoku se volvió aún más pesado. Se mordió el labio y dijo. Lo más cercano aquí es el reino de Prodense, este es un país poderoso. Es miembro del gobierno mundial y tiene una buena capacidad de combate. No es fácil quitarle la comida de la boca a este tigre, y a Marine, Silverax llevaba el enorme hacha sobre su hombro, con una expresión feroz en su rostro, y sonrió. No importa lo difícil que sea, no tenemos que intentarlo. Debe haber muchas bellezas en el reino de Prodense, es hora de desahogarse. Ochoku desenrolló el mapa de navegación y contempló la feroz batalla que se desarrollaba en el cielo. Los brillantes ataques hicieron que sus ojos reflejaran destellos de luz deslumbrante. De hecho, como dijo Silveraxe, no importa si hay peligro o no, debes agarrar comida y frutas. De lo contrario, una vez que usted sufre de escorbuto, si no complementa su dieta con verduras y frutas, la muerte será lo único que le esperará al paciente. La mayoría de las personas en el barco morirán. Los combates del segundo día continuaron desde la mañana hasta la tarde. Ochoku también le contó al León Dorado la mala noticia sobre la falta de comida en el barco, y también le indicó la forma de complementarla, que era mediante el comercio. Si el acuerdo fracasa, la única opción es agarrarlo con fuerza. Incluso el León Dorado Shiki decidió directamente usar el estilo habitual de piratas. Después de regresar a la nave, Ares repuso su energía comiendo y luego comenzó a practicar otro movimiento entre los seis movimientos. Apunta el arma. Una de las seis formas, es una técnica física que se dice que es tan poderosa como un arma disparando balas. Reúne toda la fuerza de todo el cuerpo en el dedo índice y usa los dedos endurecidos para atacar con rayos y pedernal, de modo que los dedos tengan un fuerte poder de penetración como las balas y puedan penetrar fácilmente el cuerpo humano. La batalla de ayer. El fuerte físico de Ares fue roto por cefa con un dedo. Este método de ataque es extremadamente poderoso cuando se usa en manos de una persona fuerte. Primero concentra el poder en tus dedos y luego usa el poder explosivo y la velocidad para asestar un golpe poderoso. Ares levantó el brazo, estiró el dedo índice y tensó los músculos para doblar el brazo. Repentino. El brazo ejerce fuerza, el brazo doblado se endereza y los dedos son impulsados hacia afuera rápidamente. Su poderosa fuerza es suficiente para producir el sonido de romper el aire incluso con sólo una práctica superficial. La fuerza aguda de los dedos impulsa el fuerte viento. Ares sonrió levemente. El efecto no es malo, pero esto es sólo el comienzo de la práctica y está lejos de ser suficiente. En su mente, no sólo estaba recordando las habilidades con la pistola de dedos que cefa mostró cuando peleó con cefa. Todavía estaba recordando en su mente las seis técnicas realizadas por los miembros del CP9 durante el capítulo de la isla judicial en el enigme. Sus miembros, Jabra, un esper del tipo animal, la fruta canina y la forma de lobo, y Luxy, el esper de la fruta del gato y la forma de leopardo, son los más hábiles en las pistolas de dedos. Pensemos en el CP9. Ares planteó muchas preguntas. Luxy puede usar la pistola de dedos para atacar desde una larga distancia, e incluso usar la pistola de dedos para crear un efecto de ataque de llamas. Mi condición física es mucho más fuerte que la de los miembros del CP9, así que definitivamente podré realizar ataques con pistola de dedos más fuertes. La aptitud física es el punto fuerte de Ares. Además, también hay frutas del diablo de tipo animal y de tipo fantasma, y el poder de la pistola de dedos definitivamente se puede sublimar. Gritar. Gritar. Ares siguió golpeando el aire con su dedo índice, y la fuerza afilada del dedo produjo un sonido de disparo rápido, como el de una bala. Parecía ir demasiado rápido y hacía rugir el aire. Practica una y otra vez. Después de practicar con la mano derecha y la izquierda, incluso abrí el arco de izquierda de derecha, como dos dragones jugando con una perla. Excelente trabajo manual. Es mucho más poderoso que las manos de flores. Los enormes ojos de Kaido están llenos de obsesión y admiración. A la edad de 17 años, aún no es el todopoderoso y atronador 8 trigramas, la criatura más fuerte que Kaido tendrá en el futuro. Ahora él, un poco como el pequeño fanático de Ares, la gran fuerza de Ares y su talento anormal lo conquistaron por completo. Además, el encanto de personalidad única de Ares tiene una atracción especial para Kaido, quien también está obsesionado con fortalecer su cuerpo y su fuerza. Como un imán, se sostiene firmemente. Jefe Ares, ¿puedes enseñarme a practicar los seis estilos? Kaido miró a Ares con ojos expectantes. Ares asintió con una amable sonrisa en su rostro. ¿Quieres aprender? Te enseñaré. Muy bien. El jefe Ares es muy agradable. Kaido levantó los brazos alegremente y gritó. Desde entonces. El tercer día. Cefa, que volvió a luchar con Ares, volvió a estar confundido. ¿Cómo aprendió este niño a usar la pistola de dedo en los seis estilos en un día? Esas afiladas garras de dragón, junto con el poderoso físico de Ares y su aura dominante armada, hacen que la pistola de dedos que se muestra sea extremadamente poderosa. Simplemente terrible. El poder de penetración es extremadamente poderoso. El cuarto día. Cefa quedó nuevamente sorprendido más allá de toda medida por el bloque de hierro utilizado por Ares. Este chico también aprendió el bloque de hierro en sexto grado. ¿Aprende seis posturas en un día, es un humano o un fantasma? Ares, este chico, ha aprendido el moonwalk, la pistola de dedos y los bloques de hierro entre los seis movimientos en sólo unos días. También están los cortes que puede hacer. Este niño ha aprendido la mayoría de las seis posturas. Además, Ares continuó aplicando las habilidades que aprendió en las batallas diarias, y se volvió cada vez más competente en los seis movimientos. ¿Qué clase de pervertido es Ares con las manos ensangrentadas? Como general de la Reserva de la Marina, Cefa siempre ha insistido en su propia justicia. Él se desarrolló tardíamente y tenía un corazón fuerte. Pero, ahora, cuando me enfrenté al talentoso monstruo Ares, no pude evitar sentir un fuerte miedo en mi corazón. Si este monstruo sigue creciendo, se convertirá nuevamente en el enemigo de Marine. Cefa, el general de Marine que es conocido por no matar, también tuvo la idea de eliminar a Ares. Hay que capturar a Ares, el mano sangrienta. Cuando crezca, se convertirá en una herramienta de asesinato para que Rox haga realidad su ambición. Imparable. Una vez que tomas una decisión en tu mente. El poder en los puños de Cefa de repente aumentó un poco, y los músculos de sus brazos se anudaron, como si estuvieran hechos de barras de hierro, conteniendo un poder asombroso. Todo su bracito era de color hierro negro. Conocido como brazo negro, es naturalmente extremadamente poderoso con su armamento dominante. Brazos gruesos llenos de poder explosivo. Fichar. Hizo que el aire vibrara violentamente. Los músculos de todo el cuerpo de Ares se hincharon de repente, y las venas entrecruzadas eran como pitones gigantes envueltas alrededor de sus músculos que estaban hechos de acero y reflejaban una luz dorada oscura. Hierro. Sonido metálico. El poder feroz y dominante del puño de Cefa golpeó el pecho de Ares, y se escuchó un sonido de martilleo de hierro. Ares solo sintió una fuerza lo suficientemente fuerte como para romper un monumento y quebrar una piedra al impactar de repente su cuerpo. Después de recibir este golpe con fuerza, la energía y la sangre en el cuerpo aumentaron, y los músculos y la fascia temblaron. La figura entera de la persona de repente voló hacia atrás como una bala de cañón disparada. ¡Qué cuerpo más duro! El rostro de Cefa se oscureció. En los últimos días de lucha, ya sabía que el cuerpo de Ares era extremadamente fuerte, y después de aprender a usar el hierro. Ares controla el poder del cuerpo con mayor perfección. Como las seis posturas que desarrollan los límites del cuerpo humano, puede hacer que las personas rompan los límites de los seres humanos y se conviertan en Superman. Además, las seis posturas también pueden permitir a las personas controlar la fuerza de su cuerpo de manera más perfecta. Con la bendición de los bloques de hierro. El poder defensivo de Ares es sencillamente asombroso. Recibió el puñetazo armado y dominante de Cefa, pero lo único que hizo fue que la sangre brotara de su cuerpo. Bajo ese fuerte poder de recuperación, el ki y la sangre que brotaban se calmaron en un momento. Un destello de sorpresa brilló en los ojos de Tigre de Ares, y sonrió. Esto no es suficiente, quiero construir mi cuerpo a un nivel de dureza que supera la incomparable espada afilada incluso sin el uso de bloques de hierro. Ese puñetazo golpeó mi cuerpo e hizo que todos los músculos de mi cuerpo se sintieran en shock, muy genial. Muy feliz. Es mucho más cómodo que cualquier pistola facial. Ares giró el cuello y emitió un sonido que te paralizó el corazón. Exudaba un aura fuerte, valiente y aterradora como la de un demonio. Gritó emocionado hacia Cefa. Cefa. Vamos a tener una buena pelea hoy. El aura en todo su cuerpo aumentó bruscamente, y también activó la forma de dragón y ejerció fuerza con sus grandes garras. Un sonido explotó. El aire produjo ondas aterradoras visibles a simple vista. Ares se enfureció como un dragón salvaje, agitando sus brazos cubiertos de escamas azules. La sangre en su cuerpo es como una inundación torrencial, que le otorga un poder extremadamente tiránico y aterrador. Abre los brazos y empieza de golpear como un lobo y un tigre. Rayo, cinco golpes consecutivos. El golpe fue tan rápido como un rayo y, en un abrir y cerrar de ojos, varias imágenes residuales de los brazos de Ares aparecieron frente a Cefa. Fue tan violento que el aire voló por los aires. Armado, poder de brazo nivel doble. El tamaño de los brazos de Cefa de repente se duplicó, haciendo que sus brazos fueran tan gruesos como los de Ares, casi como patas de elefante. Los brazos repentinamente agrandados hicieron que su fuerza se disparara. El aura en todo su cuerpo ha estado aumentando a un nivel muy aterrador, y el manto de justicia detrás de él se balancea locamente con el viento. Explosión. 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 Los puños de ambos chocaron ferozmente en el aire. Las fuertes corrientes de aire generadas por la colisión provocaron fuertes olas en el mar. Cefa, que estalló con mayor poder, comenzó a reprimir a Ares. El brazo negro a Zabache lanzó el cuerpo de Ares por los aires. ¿Siempre ha estado ocultando su fuerza? Ares miró severo y sintió el poder creciente en el puño de Cefa, que impactaba constantemente su cuerpo a través de su puño. Él también entendió. Parece que el oponente ha usado una fuerza mayor. Originalmente, Ares quería observar más de cerca el brazo hinchado de Cefa, pero ahora sólo puede estar ocupado defendiendo. Armado, brazo negro mire. Esta vez, el brazo blindado y endurecido de Cefa se levantó con una llama negra y púrpura que envolvió su brazo. La sensación intuitiva que tiene Ares es que el puño de Cefa se ha vuelto más poderoso. Ares no sólo no tenía miedo, sino que sus pupilas verticales doradas se encogieron, como las manecillas de un reloj, destellando una luz excitada. Bien. Ese es el poder. Deja que este poder me forje y me perfeccione. Como un loco extremadamente belicoso, los músculos de todo su cuerpo de repente se hincharon como los de un apitón gigante. Un tiranosaurio humanoide viviente. No, Ares ahora es un dragón. El brazo se puso rojo, e incluso las escamas azules se volvieron de color rojo sangre, como un monstruo saliendo del mar de sangre. Blood Arms, 20 golpes relámpago. Frente a la tormentosa ofensiva de Cefa, Ares también está funcionando a pleno rendimiento. ¡Bam! 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 Los golpes alcanzaron la carne, y Ares también recibió muchos golpes de Cefa, y por supuesto, Cefa lo golpeó varias veces. La batalla fue extremadamente feroz. Ese golpe casual fue suficiente para destrozar el puño de un barco y aterrizar en el cuerpo, pero Ares y Cefa continuaron atacándose entre sí de todos modos. Extremadamente valiente y sangriento. En ese momento, casi todo el mundo quedó atónito. Jefe Ares, debes aguantar. Kaido estaba tan nervioso que apretó los puños con fuerza y sus palmas se llenaron de sudor. Si aún no hubiera aprendido Moonwalk, habría estado asioso por correr y pelear con Ares. Ahora Ares está en desventaja, lo que lo pone extremadamente nervioso y preocupado. Kaido no era el único en la nave que estaba preocupado por Ares. Ochocu frunció el ceño y dijo, Cefa se lo toma en serio, incluso si hoy no es el momento de luchar a muerte, terminará en dos días. Sabía que la otra parte podría adivinar que no había mucho suministro de alimentos en el barco, lo que era señal de una batalla total. Sólo quedan unas pocas horas de vuelo hasta el reino de Prodence. Podría ser que Marine se haya comunicado con el rey del reino de Prodence con anticipación y le haya pedido que lo ayude a lidiar con nosotros. El rostro de Silverax se veía extremadamente sombrío. Si la situación real es como él especula, entonces esta vez será diferente para todos en el barco. Es toda una gran crisis. Pero para sobrevivir, no importa los peligros que les aguarden. Todos deben sumergirse, de lo contrario, una vez que se agoten los recursos de la nave, no tendrán más opción que esperar la muerte. Ochocu miró de reojo a los otros piratas en la cubierta y dijo con el corazón apesadumbrado, Me pregunto cuántos de estos tipos estarán vivos cuando regresemos a la isla Colmena esta vez. No le importaba demasiado la vida o la muerte de otros piratas. Pero estaba acostumbrado a la vida de un pirata que lamía la sangre del filo de su cuchillo, y se podía decir que los compañeros piratas que lo rodeaban habían cambiado uno tras otro, lo que lo hizo sentir un poco triste. La lucha se desata en el cielo. El poderoso y pesado puñetazo de cefa golpeó de repente el pecho de Ares. El poder del brazo negro hizo que el cuerpo de tigre de Ares pareciera una roca que caía a gran velocidad desde el cielo. Se estrelló en el mar con un ruido fuerte. ¿Te caíste al mar? Como usuario de habilidad, prepárate para que te trague el mar. La luz en los ojos de cefa se atenuó, con un toque de arrepentimiento. Para ser honesto, quería capturar a Ares y llevarlo de regreso a marine para que estudiara, y tal vez podría convertirse en un excelente marine. Vi la escena donde Ares cayó al agua. Ochoku, Silveraxe y los demás en el barco pirata parecían estar en pánico. Jefe Ares. Ares. Se cayó al mar. Los piratas en la cubierta estaban en caos e incluso gritaban fuerte. Ochoku saltó sin dudarlo, saltó al mar con un chapoteo y nadó hacia la dirección donde Ares cayó al agua. Siguiendo a Ochoku estaba caído, quien también saltó al mar con una mirada ansiosa en su rostro, balanceando sus gruesos brazos para hacer que las olas salpicaran alto. No dejaré que lo salves. Cefa usó Moonwalk y rápidamente apareció frente a Ochoku en la superficie del mar, bloqueándolo. Langiao. Levantando sus piernas y pateando sus pies, recogió el flujo de aire en el aire y formó un corte azul brillante, zumbó hacia Ochoku. Sintiendo el aura peligrosa, Ochoku sostuvo la espada larga en una mano e hizo un movimiento de bloqueo. Sonido metálico. Le gritó a Kaido. Kaido, te dejaré a Ares, Cefalo detendrá. El brazo de repente ejerció fuerza y destrozó el corte. En el momento en que el corte se hizo añicos, Ochoku vio una densa ráfaga de cortes que venían rápidamente como una diosa esparciendo flores. También agitó rápidamente la espada en su mano. Timbre. 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 El sonido crujiente continuó, y Ochoku en el mar era como un pequeño bote, balanceándose con las olas en el mar agitado. ¡Qué terreno! Para él es extremadamente desventajoso. Como dice el dicho, golpea al alto y al bajo, al estúpido tiene sentido, sin mencionar que todavía está en el mar. Con Ochoku bloqueándolo, Kaido nadó hacia la posición de Ares con una mirada preocupada en su rostro, saliendo a la mayor velocidad. Con el enorme cuerpo de Ares y su excesivo peso, se hundirá muy rápidamente. Una vez que se hunda demasiado, no podrá rescatar a Ares. Jefe Ares, voy a salvarte ahora mismo, tienes que aguantar. Kaido hizo una voz ansiosa. Agitando los brazos vigorosamente. Para él cada segundo debe ser ganado. Kaido también nadó rápidamente hasta el lugar donde Ares cayó al agua. Después de respirar profundamente con la boca bien abierta, se sumergió en el mar. El agua clara y transparente le permitió ver de un vistazo un punto negro en el mar. Esa mancha negra sigue cayendo hacia el oscuro fondo del mar. ¡Ups! El corazón de Kaido se hundió y de inmediato nadó rápidamente hacia Ares. Sin embargo, a medida que profundizaba, la presión del agua del mar circundante aumentaba y, junto con la disminución del oxígeno, su velocidad se hacía cada vez más lenta. Sólo puedo ver a Ares caer al mar. ¡Ah! ¡Gulu Gulu! Kaido abrió la boca para gritarle a Ares, pero cuando abrió la boca, una gran cantidad de agua salada del mar se vertió en su boca. El oxígeno que se filtró de su boca formó una serie de burbujas que se elevaron en el agua del mar. Sin otra opción que nadar rápidamente hacia el mar. En agua de mar. Ares, que estaba envuelto en el frío agua del mar, estaba completamente consciente cuando cayó al mar. Sintió claramente la restricción del agua del mar sobre la fruta del diablo. Sientes como si te hubieran exprimido todo el cuerpo. Sientes como si hubieras pasado hambre durante varios días, sin fuerzas en el cuerpo. Toda la persona se derritió como hielo y nieve cayendo al suelo. Una gran cantidad de agua de mar se vertió en su cuerpo desde su boca. Gulu, Gulu, la sensación de atragantarse con el agua hizo que Ares se sintiera muy incómodo y toda su conciencia comenzó a desdibujarse. No, no puedo morir todavía, mi viaje de ensueño acaba de comenzar, quiero forjarme en una espada famosa que supere a la gran espada suprema. El fuerte deseo de sobrevivir hizo que Ares despertara por completo y abriera los ojos de repente. Mi mente comenzó a pensar en formas de romper la situación. La fuerza de mi cuerpo se está agotando rápidamente, si esto continúa, tarde o temprano me hundiré en el fondo del mar y moriré por falta de oxígeno. Está muy ansioso en este momento, porque si continúa así, morirá. Ares se esforzó por estimular el poder de su cuerpo, pero parecía que el aterrador poder de su cuerpo originalmente poderoso había sido drenado. Parecía que el humo había desaparecido. Podía sentir el agua del mar llenando sus vías respiratorias y los alveolos a través de su nariz y boca, e incluso sus latidos cardíacos comenzaron a disminuir. De verdad vas a morir. Después de morir, iré al mundo de Liyan. Este pensamiento apareció en la mente de Ares sin control. No. No puedo morir. Otro pensamiento apareció de repente en la mente de Ares, encendiendo un fuerte deseo de sobrevivir nuevamente. Poder, sin poder, ¿qué más tengo? Todavía tengo poderes de fruta del diablo. En el mar oscuro, los ojos de Ares se iluminaron de repente. Escenas de recuerdos surgieron en su mente, una de ellas fue cuando Luffy del sombrero de paja estaba peleando con Aaron y fue llevado por una roca y se hundió hasta el fondo del mar. Para permitir que Luffy respirara, Ken agarró con fuerza la cabeza de Luffy, estiró su cuello decenas de metros desde el fondo del estanque en Aaron Park y lo arrastró hasta la orilla. Solo para que Luffy pueda respirar. En el segundo acto, el general de Marina Aokiji fue derribado al mar por Barba Blanca. La escena que congeló instantáneamente el mar. Ambos conservan sus habilidades de fruta del diablo en el mar. Ayuda. Ares estaba tan feliz que utilizó directamente la habilidad de su fruta del diablo. La forma del dragón azul. El cuerpo de repente se transformó en un dragón gigante de cientos de metros de altura. Aunque el agua de mar que restringe la habilidad de la fruta del diablo puede drenar su poder, no puede drenar la fuerza física de Ares. Y Ares descubrió que el agua de mar puede contener la fruta del diablo, pero eso no significa que la habilidad de la fruta del diablo desaparezca. Ares se transformó en un dragón azul y la sensación sofocante del agua del mar vertiéndose en su cuerpo desapareció. Me siento como si pudiera respirar en el mar. La fruta del pescado, me dio la habilidad de respirar en el mar. Ya no le tengo miedo al mar. Ares se llenó de alegría. Siempre le ha preocupado que el agua de mar se convierta en su némesis, porque es un hecho reconocido en este mar que el agua de mar puede restringir a aquellos con habilidades. Sin embargo, ahora Ares aún puede mantener las habilidades y propiedades de la fruta del diablo en el agua del mar. Encarnado en la forma de un dragón verde, se siente tan cómodo como un pez en el mar. Aunque no puedo usar la habilidad del fuego en el agua del mar, confío en la dureza de mi cuerpo y en mi capacidad para respirar en el mar. Nadie es mi oponente en el mar. En este sentido, Ares se muestra muy confiado. La enorme cola del dragón se balanceó y el dragón verde en el que se transformó nada libremente en el fondo del mar, no más lento que los poderosos hombres pez. Como un pez libre, nadando en el mar. Ares pensó en algunas de las habilidades de natación que aprendió de Sebastián, un hombre pez, y algunas de las habilidades especiales de lucha de los hombres pez. Un destello de emoción brilló en los ojos del enorme dragón. Con su cuerpo fuerte y la capacidad de aprender las técnicas de lucha de los hombres pez, definitivamente puedes dominar este mar y convertirte en el amo del océano. En el mar, soy invencible. Ares, que se transformó en un dragón azul, nadó rápidamente hacia el mar como una aterradora bestia parecida a Poseidón, aunque la mayor parte de la fuerza de su cuerpo fue drenada por el agua del mar. Para Ares, que puede respirar en el agua del mar, incluso un poco de fuerza en su cuerpo puede permitirle nadar libremente en el mar. Estallido. La enorme y feroz cabeza de dragón de Ares atravesó el mar y provocó una ola furiosa. Mantén la cabeza en alto. Cefa, nuestra batalla aún no ha terminado. Un grito extremadamente emocionado y alegre salió de su boca, y un enorme cuerpo con forma de dragón de cientos de metros de largo emergió del mar. Recién salido del mar. Ares sintió que el poder creciente en su cuerpo aparecía nuevamente en su cuerpo. Un impulso extremadamente aterrador surgió repentinamente del cuerpo del dragón, provocando olas de vientos violentos que barrieron todo el cielo y el aire se sacudió violentamente. Corazón palpitante. Sentí una fuerte y sofocante sensación de opresión proveniente de una bestia salvaje. El fuerte viento azotaba el cuerpo de Cefa y la voz de Ares, llena de espíritu de lucha, hizo que el rostro de Cefa palideciera al instante. Miró al majestuoso dragón azul en el cielo con incredulidad. Incapaz de controlarse, exclamó. ¿Qué? Está vivo todavía. ¿No es Ares una persona con habilidades? Definitivamente debería morir si cae al mar. La visión cognitiva del mundo de Cefa ha tenido un impacto sin precedentes. ¿Cómo podía creer lo que estaba sucediendo delante de él? Es simplemente indignante, jodidamente indignante. Puerta de apertura, indignante hasta la médula. La aparición de Ares sorprendió tanto a Cefa que se distrajo durante la batalla. Maricón. Un corte agudo golpeó repentinamente su homoplato, provocando que un trozo de sangre caliente salpique al aire. ¡Ah! El rostro de Cefa de repente se puso pálido, gritó y rápidamente extendió la mano para cubrirse los hombros. Se quedó mirando a Ochoque que estaba cortando con ojos fríos. Sabía que Ares no moriría tan fácilmente. Ochoque dio un suspiro de alivio, su rostro mostraba alegría y levantó la comisura de su boca. Se convertirá en un hombre que superará a la espada incomparable. Después de todo, este mar no puede contener a semejante bestia. También miró al poderoso y dominante dragón verde gigante en el cielo, con un toque de fuerte expectativa. Ares, seguro que harás realidad tu sueño. Al mismo tiempo. No pudo evitar tener una fuerte curiosidad en su corazón. ¿Cómo se salvó Ares? Cuando Kaido salió a la superficie y no pudo salvar a Ares, su corazón se congeló. Oye, oye, eso es genial, el jefe Ares está bien. Kaido rió felizmente, un hombre a quien yo, Kaido, apruebo nunca morirá tan fácilmente. Ares es el hombre que quiere convertirse en la criatura más fuerte del mundo. Quiere presenciar con sus propios ojos a Ares caminando hacia la superficie del mar y presenciar cómo Ares se convierte en la criatura más aterradora del mundo. La aparición de Ares. El enorme tamaño también hizo que León Dorado y Garb decidieran dejar de pelear. Los ojos de Garb estaban llenos de solemnidad, esa es la habilidad de Ares, la habilidad de la especie fantasma es realmente aterradora. Esta era la primera vez que veía a una criatura fantasma tan enorme. Sólo el tamaño de la montaña, que tiene cientos de metros de largo, es suficiente para asustar hasta la muerte a innumerables personas. Y hubo un destello de luz en sus ojos, y murmuró emocionado. ¡Qué monstruo! Debe ser muy emocionante luchar contra él. Ya estoy harto de la aburrida sensación de bombardear montañas. Garb lo cree. Un Ares así seguramente podrá brindarle una experiencia de lucha más placentera, cómoda y emocionante que el León Dorado. La aguda mirada de Ares se dirigió a Cepha, una sonrisa humana apareció en el rostro del feroz dragón y las comisuras de su boca se abrieron para revelar dientes afilados. Cepha, continuemos la batalla que acabamos de comenzar. Esta vez, no cambió a la forma de dragón, sino que eligió directamente luchar contra Cepha en la forma de dragón azul. Aliento de dragón. Shenlong, balanceo de cola. Llamas ardientes brotaron de la boca y, al mismo tiempo, la enorme cola del dragón levantó enormes ondas de aire para formar una brillante luz de espada azul de decenas de metros de largo. Las llamas corren por el cielo y la tierra. La luz afilada de la espada desgarra el aire. Armado, brazo negro misterio. En un instante, todo el cuerpo de Cepha, incluido el traje púrpura y la capa blanca de la justicia, de repente se volvió completamente negro. Fue como si todo su cuerpo se hubiera convertido en acero negro brillante. Una arrogancia negra y púrpura apareció por todo su cuerpo, haciendo que Cepha pareciera un diablo oscuro. El poderoso puño estalló de repente. De repente, aparecieron ondas aterradoras en el aire. Para ser precisos, el puñetazo de Cepha tuvo un efecto similar al de una onda expansiva. La fuerza del puño incoloro y transparente comprime el aire y sale volando, formando una columna. Auge. Las llamas ardientes se estrellaron contra la ola de energía en el aire y se detuvieron cuando encontraron fuertes obstáculos. Auge. Otro puñetazo alcanzó a Ares y la cola del dragón fue cortada, lo que no fue menos impresionante que el corte del gran espadachín. Deja que ese poderoso corte se rompa en pedazos. Sin embargo, Cepha no se detuvo y utilizó todas sus armas, lo que agotó enormemente su fuerza física. El consumo de energía y la carga ejercida sobre el cuerpo al expulsar tal onda de choque de energía va mucho más allá de lo que los movimientos ordinarios pueden igualar. Los movimientos reforzados de seis estilos y su poderoso dominio del color armado fueron capaces de llevar a cabo tal ataque. Las seis posturas no consisten únicamente en superar constantemente los límites del cuerpo. En términos de combate, la comprensión y la fuerza de cada uno son diferentes, y los ataques y el daño que causan también son diferentes. El poder de los seis estilos y misterios utilizados por el general de la Reserva Marina Cepha es naturalmente extraordinario. Cada golpe sale. Todo con un sonido de relincho único en el aire. El efecto de sonido al disparar láseres es exactamente el mismo que el de Pizarro, el posterior general de la Marina que no se había unido a la Marina en ese momento sino el sucio hombre de Flash. La velocidad superó la velocidad del sonido. Estallido. Cuando la onda de energía lanzada por Cepha golpeó el cuerpo de Ares, la carne extremadamente dura era como una esponja comprimida. El vientre amarillo está profundamente hundido y aparece un enorme hoyo. Cuando el poderoso impacto cayó sobre Ares, Ares sintió un dolor agudo, tan penetrante como un cono. En este momento doloroso. Golpe tras golpe, ondas de choque de energía golpean su cuerpo. Era como si una persona golpeara constantemente una esponja con el puño y las marcas del puño quedarán profundamente hundidas en la esponja. Ser capaz de crear tal efecto visual en el cuerpo de Ares, que es más duro que el acero, es suficiente para imaginar cuán aterradora y poderosa es la fuerza de Cepha. Ares apretó los dientes, no es que no hiciera ningún contraataque. Pero el cuerpo no pudo contraatacar ante el violento impacto que se repitió una y otra vez. Todo el cuerpo quedó doblado y retorcido por la explosión y perdió por completo el control. Dolor. Era el único sentimiento en su mente. Una gran cantidad de sangre fluyó de la boca del dragón fuertemente cerrada, subiendo por el cuerpo del dragón hasta su garganta y fluyendo fuera del cuerpo sin parar. El flujo de sangre. El severo dolor llenó las pupilas verticales doradas de Ares con una luz roja aterradora, haciéndolas parecer dos enormes linternas rojas. Despertó la ferocidad en el cuerpo. Mantén la cabeza en alto. El rugido del dragón sacudió los cielos. Hay una sensación de trueno que sacude los timpanos y el corazón. Los aullidos de dolor se mezclaron con una fuerte voluntad. De repente aparecieron en el cielo grandes rayos negros y rojos, formando una enorme red. Tambaleándose a través del cielo, un aterrador relámpago negro y rojo produjo un sonido chisporroteante, ahuyentando la luz del sol y haciendo que el mundo entero se oscureciera en un instante. Ares, transformado en un dragón azul, volvió a ser el centro de atención de la audiencia. Majestuoso y majestuoso, abrumando a toda la audiencia en un instante. El dominio, del conquistador. Las pupilas de los ojos de Cefa se encogieron de repente y él se sorprendió. Este tipo realmente tiene, las cualidades de un rey. Este momento de confusión detuvo abruptamente su tormentosa ofensiva. La ofensiva se detuvo. Ares también se recuperó y una bocanada de sangre brotó, salpicando hacia el cielo. Los ojos escarlata estaban llenos de hostilidad, mirando fríamente al general de la reserva marina Cefa con intención asesina. Ja ja, es una fuerza muy poderosa. Hacía mucho, mucho tiempo que no sentía tanto dolor en el cuerpo, brazo negro Cefa. Pelear contigo, es tan divertido. Es tan emocionante. La boca del dragón, que estaba llena de sangre pegajosa, rugió y llenó el aire con un fuerte olor a sangre. Y el rostro feroz de Ares instantáneamente se puso rojo y humeante. Reaparece Blood Arms. La enorme cabeza de dragón descendió del cielo con su cuerpo de dragón enorme y sinuoso y cargó hacia Cefa. Loco. Cefa miró a Ares que estaba un poco loco y no pudo evitar maldecir enojado. Ares, que había recibido decenas de golpes de su parte, todavía era capaz de atacarlo y mantener su voluntad. El creciente espíritu de lucha lo hizo aún más frío y asustado. Manos sangrientas Ares es simplemente un loco luchador más loco que Garp. No tuvo más remedio que luchar contra él con el puño. Los sonidos de estruendosas colisiones y batallas son interminables. Esta vez la batalla duró tres o cuatro horas más que los tres días anteriores. La batalla duró doce o tres horas. Cuando Ares y el León de Oro regresaron al barco. Ares tenía muchas heridas en su cuerpo, e incluso varias de sus duras costillas estaban rotas. Esta es la herida más grave que ha sufrido en muchas batallas. Incluso el poderoso poder de recuperación de la bestia fantasma, la forma del dragón azul, no se puede recuperar rápidamente. Después de todo, su oponente es el general de reserva de la marina, Black Arm Cefa. Ares, ese tipo Cefa estuvo muy agresivo hoy. Ochoku también miró las heridas azules y rojas en el cuerpo de Ares y los músculos hinchados y magullados con una expresión palpitante. Fue horrible de ver. Dijo enojado. Si Ares no hubiera sido lo suficientemente fuerte, me temo que habría sido derrotado hace mucho tiempo. Cuando Ares crezca, derrotará a Cefa tarde o temprano y desahogará su mal carácter hoy. El médico del barco también le está dando a Ares algunos analgésicos y medicamentos antiinflamatorios. La poción estimula la herida. Después de estos años de entrenamiento brutal, la tolerancia de Ares al dolor supera toda imaginación y se parece bastante al estilo de Wang Gong de raspar huesos para curar heridas. Tenía una sonrisa confiada en su rostro. No te preocupes, siento que me estoy volviendo más fuerte rápidamente. Podré derrotarlo en poco tiempo. Una pelea tan violenta equivale a templar su cuerpo. El poder y el impacto que producen los puños de Cefa son más efectivos que cuando golpea su cuerpo con una barra de hierro. Luchar también puede perfeccionar tus habilidades de poder, fuerza de voluntad, etc. Es simplemente matar dos pájaros de un tiro. Incluso Ares desea tener batallas de tan alta intensidad todos los días. Oye, oye, creo en el jefe Ares. Kaido se rió desde un lado, aparentemente influenciado por Ares, y también estaba ansioso por pelear. Jefe Ares, cuando aprenda el camino lunar, podré luchar codo a codo contigo en el cielo. También juró en secreto en su corazón que nunca sería incapaz de estar al lado de Ares y luchar juntos como lo hacía ahora. Viendo a Ares caer al mar. Por cierto, Ares, ¿cómo te salvaste después de caer al mar? Silverax intervino y preguntó, tenía mucha curiosidad por esta pregunta. Esta pregunta también atrajo la atención de Ochoku y el León Dorado. El León Dorado, que también es un usuario de habilidades, también sabe que el agua del mar es el némesis de la fruta del diablo, e incluso él siempre evita caer al mar. Una vez que un consumidor de fruta del diablo cae al mar, escapará de la muerte. Todos centraron su atención en Ares, quien también respondió, pensé que iba a morir, pero luego recordé que comí la fruta del pez tipo animal. Luego me transformé en un dragón azul y obtuve la capacidad de respirar bajo el agua. ¿Fruta de pescado? El León Dorado se sobresaltó y dijo sorprendido. Esta es la primera vez que escucho que existe una categoría de fruta de pescado en el departamento de animales. Ochoku también se sorprendió. Es realmente raro. La mayoría de los animales son frutas de perro, frutas de gato, frutas de serpiente y similares. La fruta del diablo es, en verdad, algo muy misterioso y poderoso. Nadie sabe cómo aparece la fruta del diablo, y nadie sabe cómo se forma la fruta del diablo. La fruta del diablo está ampliamente distribuida en el mar, pero ¿de dónde proviene y cómo se formó? Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Jijajaja, no importa cómo esté formado, siempre que pueda obtener un poder fuerte, Ares puede respirar agua de mar, y ya no habrá la desventaja de la restricción del agua de mar. Al león dorado no le importó la pregunta de Ochoku. En cambio, se rió alegremente. Ares pudo ignorar la restricción del agua del mar, lo que lo hizo extremadamente feliz. Ochoku de repente se rió. Sí, nadie ha resuelto aún el secreto de la fruta del diablo, pero eso no impide que Ares sea libre en el mar a partir de ahora. Continuó. En el futuro, ya sea el cielo, la tierra o el mar, todos se convertirán en el campo de batalla de Ares. Después. Ochoku le hizo un gesto con la mirada al león dorado para que se fuera. Tenía algo que decir y entonces los dos se acercaron a la popa del barco. Una vez que llegamos a la popa, no había nadie alrededor. Ochoku susurró. Debemos actuar esta noche. Una vez que la gente del barco sepa que no hay mucha comida, seguramente habrá un motín. Y justo a tiempo para el final de la batalla, Marine no tiene tiempo de perseguirlo. El león dorado asintió, respiró profundamente el cigarro que tenía en los labios y dijo con voz profunda. Está bien, entonces usaré mi habilidad para hacer que la nave vuele, para poder llegar rápidamente al reino de Provence. También puede ser más oculto. Entra a la ciudad directamente desde el aire, toma los suministros necesarios y vete inmediatamente. Cuando la visión es borrosa por la noche, incluso si aparece un enorme barco pirata en el cielo, no será tan fácil descubrirlo como ocurre durante el día. También entienden que esta acción debe ser rápida. Debes completar la misión de robo antes de que Marine te persiga. Shiki le preguntó a Ochoku. ¿Cuánta información sabes sobre el reino de Provence? El reino de Provence tiene al menos 100.000 tropas en espera. Escuché que el rey Elizabeth I también era un hombre fuerte y derrotó a muchos piratas famosos en el mar, respondió Ochoku. Luego le contó al león dorado información básica sobre el reino de Provence. Después de enterarse de la situación en el reino de Provence, Shiki frunció el ceño y respiró profundamente su cigarro. Una incursión es la mejor opción. Debemos evacuar inmediatamente después de conseguir los suministros que necesitamos. Una luz feroz brilló en sus ojos y finalmente decidió con una expresión fría. Dejemos algunos internos atrás. Si pueden sobrevivir depende de si son inteligentes o no. Las comisuras de la boca del león dorado formaron un arco cruel. Después de escuchar la decisión del león dorado, Ochoku naturalmente entendió su intención y susurró. Arreglaré este asunto. Esta operación está condenada a que algunos piratas queden abandonados y se conviertan en víctimas de la atracción y el bloqueo del enemigo. Se tomó una decisión. El león dorado y Ochoku regresaron a la cubierta delantera del barco pirata. Ochoku golpeó la cubierta dorada con su espada y el sonido metálico atrajo la atención de todos los piratas que estaban en la cubierta. Dijo en voz alta. Jóvenes, prepárense para luchar. Allí adelante hay una isla rica que espera ser saqueada. Allí hay muchos tesoros, bellezas con curvas y turrón favorito. Habiendo sido pirata durante tantos años, naturalmente sabe cómo estimular a estos villanos. En realidad, al oír esto, los piratas en cubierta tenían brillos verdes como lobos salvajes en sus ojos, y sus rostros se emocionaron. Un pirata levantó en su mano la brillante espada larga y dijo alegremente. Viendo a Ares pelear, me hierve la sangre. Hace tiempo que quiero encontrar a alguien a quien volverme adicto. Un pirata que estaba a su lado bromeó. ¿Practicas la velocidad de manos por la noche, no eres lo suficientemente adicto? El pirata inmediatamente pareció avergonzado y luego dijo con cierto fastidio. En este robo, no solo tienes que volverte adicto a tus manos, sino que también tienes que volverte adicto a las armas. Oye, ¿estás hablando de un arma seria? Silverax inmediatamente mostró una sonrisa lasciva y se burló del pirata. De repente, una explosión de risas estalló en la cubierta. Ocho Qutoshio, atrayendo la atención de todos los piratas, e inmediatamente dijo en voz alta. Que todos coman y beban bien más tarde. Las armas deben limpiarse y afilarse. Si la espada de alguien no es rápida, no me importa si alguien pierde la cabeza. Además, revisen sus armas con cuidado, no las dejen disparar. Próximo, déjame organizar tus tareas. Hablemos del otro lado. En el buque de guerra de la Marina, el médico militar vendó la herida de Cefa. Después de aplicar la medicina, se envolvieron círculos de vendajes alrededor de la herida de Cefa. Cefa le dijo a Garp con cara sombría. Garp, avisa al almirante de flota para solicitar apoyo. El mano de sangre ares ha crecido, y la amenaza para Marina y el mundo, es demasiado grande. Estos dos capítulos deberían ser más largos por al menos 10 centímetros. Un capítulo es 2600, y un capítulo menos las palabras aquí es 2900. Ejem. Queridos amigos del libro, por favor generen electricidad. Este regalo diario se redujo a la mitad, antes había pagado más de 100 actualizaciones, pero ahora no tengo ni la mitad. Me duele tanto el corazón que ni siquiera puedo escribir. ¿Puedes electrocutarme hasta matarme? Quiero morir en el teclado. Quiero escribir 10.000 palabras al día y 20.000 palabras al día. Producir electricidad. El cuerpo de Cefa no sólo tiene las cicatrices dejadas por el corte de Ochocu, sino también las marcas de quemaduras dejadas por el aliento de dragón de Ares y heridas causadas por varias colisiones. Lo que más lo asustaba era el terrible talento de aprendizaje de Ares. Había aprendido varios movimientos de seis en los últimos días y, como consumidor de frutas del diablo, era capaz de ignorar la restricción del agua del mar. Simplemente rompió la cognición de Cefa. No sólo Ares, por justicia, para evitar que el mundo sea destruido. Todos los piratas de Rocks deben ser destruidos. Papá, creo que el señor Cefa tiene razón, deberíamos pedirle a la marina que envíe más personal. Drag miró a su padre, Garp, y estuvo de acuerdo con la sugerencia de Cefa. Estos días. También se enteró del terror de Ares gracias a Cefa. En menos de un mes, la fuerza de ese tipo había experimentado cambios trascendentales. Renacido. Hasta el día de hoy, Dorak no puede olvidar el hecho de que Ares le dio una patada en la cara. Lo que es aún más repugnante es, no sólo mi volumen de entrenamiento aumentó varias veces, sino que mi padre también me comparó duramente con Ares y me reganó. Y edúcate con el puño de hierro del amor. Al ver las heridas de Cefa, Garp tuvo que aceptar la realidad de la fuerza de Ares y estuvo de acuerdo. Bueno, me pondré en contacto con el almirante de flota ahora. Luego cogí el teléfono y empecé a ponerme en contacto con nosotros. El almirante de la flota también se sorprendió cuando se enteró de que incluso Cefa resultó gravemente herido en manos de Ares. Él conocía muy bien la información de Ares. La fruta del diablo bestia fantasma realmente hizo que este chico novato se convirtiera en un hombre fuerte que no puede ser ignorado. Al darse cuenta de la gravedad del problema, el almirante de la flota de la Fuerza Aérea accedió inmediatamente a la solicitud de apoyo y dijo con voz profunda. Dejaré que el Teniente General Prodi lo apoye. Tu misión es arrestar a tantos miembros de los Piratas de Rocks como sea posible, Y. Mano sangrienta Ares. Al oír que el apoyo enviado era el Teniente General Prodi, Gab sonrió. Prodi, con su apoyo seguramente podremos arrestar a León de Oro, Ares y otros. Cuelga el teléfono. El almirante de la flota Marina Keyboard Con se sintió extremadamente pesado, ja. Los Piratas de Rocks han vuelto a convertirse en un gran equipo. Aún así, por el bien de la justicia, también haré todo lo posible para destruir a los Piratas de Rocks. Utilizó un dispositivo telefónico para contactar con el Teniente General Prodi y le pidió que fuera a apoyar a Garpe y a otros. Sin embargo, tan pronto como terminó la notificación, otro teléfono sonó. Cuando Keyboard Sora contestó el teléfono. Cuando escuchó el contenido del micrófono, su expresión cambió de repente. Se levantó de su silla y gritó enojado al micrófono. ¿Qué? ¿Las rocas llevaron a la gente a atacar el Reino de Elis? Las tropas del PC ya están en camino para brindar apoyo. ¿Quiere que nuestros marines se apresuren a brindar apoyo de inmediato? El cuerpo corpulento y musculoso no pudo evitar temblar. El Reino de Elis es uno de los más de 100 países que se han unido al gobierno mundial. El almirante de flota apretó los dientes y murmuró para sí mismo. ¿Rox planea declarar la guerra al gobierno mundial? El poder de un reino fue controlado por rocas, y los países miembros del gobierno mundial fueron capturados. Seguro que hará hervir el mundo entero. Estallido. El enojado con golpeó la mesa con fuerza. ¿Rocas, tus ambiciones van más allá de la riqueza? No. Hay que detenerlo. Luego le dijo al micrófono del teléfono. Dile a la gente del Reino de Elis que deben insistir en el apoyo de los marines pase lo que pase. Kiborg Sora colgó el teléfono y salió de la oficina, mientras se comunicaba con el general de la marina y los buques de guerra que se preparaban para zarpar. Sin embargo, León Dorado, Ochoku y otros no tenían idea del incidente en el que Rox llevó a la gente a atacar a los países miembros del gobierno mundial. En un barco pirata. El herido Ares estaba inmerso en la batalla en su mente, y aprendió mucho de la batalla con Cefa. En un corto periodo de tiempo. Incluso si su talento de aprendizaje es asombroso, no puede aplicar los seis estilos al nivel de un maestro como Cefa en poco tiempo. Ares no solo observó y repitió en su mente la batalla entre él y Cefa, sino que también conectó los seis movimientos utilizados por CP9 en el capítulo de la Isla Judicial. Lucy puede usar la pistola de dedos para lograr el efecto de un ataque de llamas y convertir la pistola de dedos de un ataque cuerpo a cuerpo a un ataque de largo alcance. Definitivamente puedo hacerlo. Además, Cefa parece estar usando los seis estilos y secretos, que son mucho más poderosos que los seis estilos y secretos utilizados por Lucky, la lanza de los seis reyes. Repitió la escena de los dos usando los seis estilos y secretos una y otra vez. Este poder es también el poder del cuerpo. ¿Cómo transforman este poder en esa onda de choque especial? El poder de seis estilos y misterios supera con creces al de seis estilos, y su poder de ataque y poder destructivo han aumentado en más de un nivel. Que el boxeo ordinario se utilice como un método de golpe de largo alcance como el cuchillo. Uno es el entrenamiento físico. Uno es la esgrima. Hay enormes diferencias entre ambos, pero tienen el mismo propósito. Ares siente que si puede dominar este poder, su fuerza definitivamente mejorará nuevamente, alcanzando o incluso superando la fuerza de Cefa. Tiene una vaga comprensión, pero ahora solo puede vislumbrar una parte de las vastas habilidades físicas. Repentino. Una voz interrumpió el entrenamiento intracranial de Ares. Jefe Ares, ¿en qué estás pensando? Kaido se sentó junto a Ares y notó que Ares parecía estar aturdido por un rato. Ares recuperó el sentido, se giró para mirar a Kaido y dijo. Estoy pensando en cómo desarrollar frutas del diablo. Siempre siento que no he utilizado completamente toda la fuerza de la forma del dragón azul, así que estoy pensando en cómo desarrollar y usar el poder de la fruta del diablo. Kaido puso los ojos en blanco y expresó su opinión. El Kinglong es tan grande que, si gira, definitivamente provocará una tormenta aterradora. Cuando Ares escuchó esto, sus ojos de repente se iluminaron y dijo emocionado. Sí, ¿por qué no pensé en eso? Si giras tu cuerpo rápidamente, podrás agitar la corriente de aire y formar una tormenta extremadamente aterradora. Kaido, tu sugerencia es realmente genial. Felizmente extendió la mano y le dio una palmadita en el grueso hombro a Kaido, mientras sus emociones aumentaban. Ares, cuya memoria quedó estancada al final de la guerra en la cima, no tenía idea de que Kaido era el poseedor de la fruta del pescado, la especie bestia fantasma y la forma del dragón azul en el anime. Kaido se rió entre dientes. En realidad, creo que, cuando el jefe Ares se transforme en un dragón azul, habrá nupes de tormenta por todo el cielo. ¿Por qué no intentar controlar el poder de los truenos y relámpagos? Los truenos y los relámpagos son una de las fuerzas naturales más aterradoras del mundo y poseen poder destructivo. Una palabra despierta al soñador. Ares miró a Kaido con sorpresa y lo elogió. Kaido, realmente me lo recordaste. Así que eres tan inteligente. Siempre había pensado que Kaido, quien lo había desafiado muchas veces, era un tonto de hierro, pero ahora descubrió que el coeficiente intelectual de Kaido definitivamente no era bajo. Después de la sugerencia de Kaido. Ares también abrió su mente en un instante. Sabía muy poco sobre las frutas del diablo, por lo que copió directamente su método de lucha original y lo aplicó a la forma de fruta del diablo. Aún no ha dominado por completo la habilidad de la fruta del diablo forma del dragón azul de la bestia fantasma. Se rió alegremente y elogió a Kaido. Kaido, eres realmente inteligente. ¿Tienes alguna otra idea? Ares miró a Kaido con ojos ardientes, preguntándose si Kaido tenía otras sugerencias para el desarrollo de las frutas del diablo. Al escuchar el elogio de Ares, Kaido también sonrió triunfante. Hey, 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 creo que como la nube de llamas puede llevar al jefe Ares volando por el aire, también puede levantar otras cosas en el aire, y luego, como el capitán Shiki, dejar que enormes rocas, barcos, etc. floten en el aire y luego dejarlos caer del cielo también puede causar un enorme poder destructivo. En este sentido, también aprendió de la habilidad de la fruta revoloteante del león dorado. La nube de llamas también puede hacer que las cosas floten en el aire y también puede lograr efectos tan destructivos. Cuanto mayor sea el tamaño y el peso de un objeto, más fuerte será el efecto del ataque destructivo causado. Kaido incluso pensó en hacer una isla flotante, pero ese tipo de cosas, la dificultad es bastante grande. Se puede llamar una fuerza destructiva. Después de escuchar la sugerencia de Kaido, Ares asintió y sonrió feliz. Sí, es una buena idea. Después de recuperarme de mi lesión, puedo probar algunos de los métodos que mencionaste. Usa las habilidades de la fruta del diablo a su máximo potencial, en lugar de confiar sólo en un físico fuerte y en la defensa. Su rostro estaba lleno de emoción, esperando que se recuperara de su lesión. Ares planea combinar los seis estilos y los métodos sugeridos por Kaido con las habilidades de su fruta del diablo. Una triple fusión de habilidades físicas, habilidades con la espada y habilidades de fruta del diablo. Él mismo estaba un poco ansioso por probarlo, esperando ver tales resultados. Kaido tenía una mirada de envidia en sus ojos. Cuando Ares estaba inconsciente en la isla Colmena, también se enteró del intento de Lin Lin de atacar a Ares. Deja que la fruta del diablo bestia fantasma caiga en manos de Ares. Incluso despertó el aquí del conquistador que superaba con creces el suyo. Para él, fue un golpe doloroso una y otra vez. Kaido también pensó en superar a Ares. Sin embargo, fracasó una y otra vez, además de ser testigo del aterrador talento de Ares, su persistencia en sus sueños y sus métodos de entrenamiento casi escandalosos. Tuvo que admitir en su corazón que tal vez no podría superar a un monstruo tan talentoso y autodisciplinado en su vida. Kaido cree que Ares puede crear un mundo propio, entre Lin Lin y Ares. Él eligió a Ares. Mirando a Ares inmerso en sus pensamientos, Kaido también espera que Ares pueda sacar el poder de la fruta del diablo y convertirse en la criatura más fuerte. Al mismo tiempo, sentí anhelo en mi corazón. Me pregunto cuándo encontraré mi fruta del diablo. En este momento, Ares se puso a pensar, y las palabras de Kaido realmente le dieron mucha inspiración y motivación. Parece que está demasiado concentrado en la capacidad de recuperación de las frutas del diablo de tipo animal y bestia fantasma, e ignora muchas otras habilidades poderosas. Entonces, ¿cómo controlar el poder del trueno y del relámpago? ¿Cómo podemos combinar la esgrima y las habilidades de los seis estilos con el poder de la fruta del diablo? Esto es lo que él piensa en su corazón. Una vez solucionados estos problemas, será el momento de que la fuerza vuelva a avanzar a pasos agigantados. Y Ares no pudo evitar pensar en su sueño, vinculando su habilidad con su sueño. Si usas truenos y relámpagos para templar tu cuerpo, ¿no sería más efectivo que el fuego? Cuando este pensamiento surgió en su mente, de repente pensó en Bruce Lee en memoria de Lee Yan porque también tenía el mismo apellido de Lee. Esto llevó a que Lee Yan admirara mucho a Bruce Lee. También hay algo vago sobre el entrenamiento de Bruce Lee sobre descargas eléctricas, pero no existe un registro preciso y detallado de lo que sucedió. Ares está formulando mentalmente un plan de ejercicios para su cuerpo. Mi cuerpo es tan fuerte y tal vez este método de ejercicio sea factible, pero antes de intentar el ejercicio del rayo, es mejor terminar primero el entrenamiento de forja pirotécnica y luego intentarlo nuevamente. El entrenamiento pirotécnico solo había durado unos días. Desde que estaba en el barco pirata, no había quemado su cuerpo con llamas. Una es porque tiene que luchar contra Cefa, y la otra es que debe asegurar su efectividad en el combate, además de la razón por la cual el fuego puede quemar el barco pirata. A bordo. Ares también usaba barras de hierro para golpear su cuerpo o hacer algún entrenamiento con pesas como antes. En este momento. Ochoku caminó hacia Ares y le dijo a Ares y Kaido que estaban sentados en la cubierta. Ares, no es necesario que participes en la operación de esta noche. Solo quédate en el barco y recuperate. Kaido, eres responsable de cuidar bien de Ares. Kaido miró a Ares que estaba vendado, apagó el fuego en sus ojos y le aseguró, Capitano Ochoku, no se preocupe, cuidaré bien del jefe Ares. Si quieres pelear, adelante, únete. Mi herida no te molestará. Ares miró a Kaido. Sabía que a Kaido le encantaba pelear, incluso en grandes guerras. Tampoco tenía ningún interés en saquear. La fuerza de aquella gente era tan débil que ni siquiera podía levantar el ánimo. Y desde que se fusionó con algunos de los recuerdos de Liyan, se ha vuelto algo resistente y disgustado por lo que hicieron los piratas. Pero poco a poco comprendió que desde el momento en que se convirtió en pirata, ya son piratas malvados y repugnantes, villanos, etc. Todo lo que como el robo es robado a los piratas de rocks, a piratas, a civiles, o dinero de protección, que no es muy diferente de un robo. Ares, que integró algunos de los recuerdos de Liyan, también aprendió lo cruel y realista que es este mundo. No solo los piratas son malvados. El daño causado por los dragones celestiales, las fuerzas oscuras, los reyes nobles, las pandillas, la discriminación racial, las reglas de clase, los derechos especiales, etc. Son todos muy graves. Ares suspiró para sus adentros. Una vez que tomas una decisión, es como disparar un arco sin mirar atrás. Está destinado a que la etiqueta de pirata siempre esté ligada a él y no cambie. Cuando era adolescente, tenía más recuerdos y experiencias que otros. Mis sentimientos internos son como los de un viejito. Y en este momento. Kaido insistió en su opinión y dijo. Es solo un robo. Me uní a los piratas de rocks y lo experimenté muchas veces. Lo que anhelo y espero con ansias es una guerra épica. Y también espero que algún día en el futuro pueda convertirme en el líder de una guerra magnífica. Este vasto océano es lo suficientemente grande como para dar cabida a las distintas actividades de muchas personas. Es un mundo pervertido y deformado. Estos sueños y objetivos son inseparables de la experiencia de crecimiento de todos. Y Kaido es un fanático de la guerra. Cada uno tiene su oportunidad de jugar y ese día llegará. Ja ja, pero ahora es la era del capitán rocks. Ochoku se rió cuando vio al joven enérgico diciendo palabras tan atrevidas. Había un viento silbando en mis oídos. Debido a que todo el barco pirata está flotando en el cielo, fue el león dorado Shiki quien usó su habilidad de fruta flotante para convertir el barco pirata en una herramienta para volar en el aire. Los piratas de rocks lograron crecer hasta un nivel sin precedentes y convertirse en los señores del mar. También es inseparable de la habilidad del león dorado. Su habilidad hace que los piratas de rocks sean invencibles. Esta vez rocks le pidió al león dorado que liderara al equipo en una misión, no sólo para atraer la atención de marine, sino también para hacer que marine bajara la guardia. Ares miró al cielo. Si en este mundo sólo existiera Ares, tal vez estaría tan obsesionado con construirse una espada famosa que superara a la espada incomparable. Pero después de integrar algunos de los recuerdos de Liyan, comenzó a volverse inexplicablemente sentimental. Siempre pienso en algo inconscientemente. Ochoku también se dio la vuelta y confesó a los otros piratas en la cubierta. Llegaremos al reino de Prodence pronto, todos, estén preparados. No les dijo a los piratas la hora del robo. Sol o algunos miembros oficiales de la tripulación y piratas de élite sabían que todo el robo no podía durar más de tres horas. Aunque la habilidad de la fruta Piao Piao puede hacer que los barcos vuelen por el aire, la velocidad es sólo un poco más rápida que navegar en el mar. Después de que marine se da cuenta de que el barco pirata ha desaparecido, definitivamente lo alcanzará. Los piratas en la cubierta se están preparando para robar tesoros y disfrutar de todo tipo de deliciosa comida y vino. La cantidad del robo también determina el tiempo que podrán disfrutarlo. Todos los piratas están ansiosos por robar muchos tesoros. La felicidad se basa muchas veces en el dolor de los demás. Cuando el mundo los explota y oprime y les causa mayor dolor y la vida se vuelve más desesperada, su venganza traerá más maldad al mundo. Unas cuantas horas. Bajo la luz de la luna también se pueden ver varios faros enormes que se alzan en la isla. El reflector del faro se desplaza de un lado a otro sobre el mar. Si aparece un barco en el mar, será descubierto siempre que se acerque al reino de Prodence. Sin embargo, pero no pudieron detectar los barcos piratas que volaban en el cielo bajo el oscuro cielo nocturno. Los piratas en cubierta dejaron de hacer ruidos, quedando solo el sonido del viento y la respiración. Al igual que una manada de lobos hambrientos atrapados en una jaula, una vez liberados, comenzarán a pelear y a atrapar animales locamente. Ares también sintió que este viaje era diferente al anterior. La última vez había un ambiente relajado y alegre, pero esta vez fue claramente una verdadera experiencia pirata. Ser perseguido por marines y saquear materiales y tesoros. El león dorado y Ochocu estaban en la proa del barco, y la velocidad del barco pirata comenzó a disminuir. Colocándose el telescopio en su ojo derecho, Ochocu miró hacia una enorme ciudad en la isla y dijo con una expresión pesada. No podemos predecir la situación en la ciudad, solo podemos seleccionar un área al azar. Aunque la noche les aportaba muchas comodidades, también tenía inconvenientes y era imposible distinguir la función del edificio. Solo podemos adivinar, basándonos en nuestra experiencia, donde habrá grandes cantidades de materiales y riquezas. Naturalmente, el castillo del rey queda excluido de Ochocu. Seguramente habrá allí muchas cosas valiosas, pero también es el lugar con más tropas y las más fuertes. El tiempo es limitado. Lo que más necesitan son suministros de alimentos frescos. El león dorado, con el cigarro todavía en la boca, miró fríamente la capital real en la noche oscura y luego decidió. Elija un lugar. Lo más importante son las verduras y frutas frescas. Hay mucha carne en el mar. Después de que Ochocu asintió con la cabeza, se dio la vuelta e hizo un gesto a los piratas en la cubierta para que se prepararan. Entonces. Todos sintieron que el barco pirata comenzaba a bajar su altura. Al final, el barco pirata aterrizó en una plaza, provocando un temblor en el suelo y despertando a innumerables personas de su sueño. En esta ciudad ocurrió un sangriento desastre provocado por piratas. Gritos, llantos, miedo, sonidos de mosquetes y balas de cañón rompieron el silencio de la ciudad. En un barco pirata. Kaido no pudo evitar pararse en la cubierta y mirar la situación afuera, y dijo con una expresión aburrida. Una batalla tan unilateral de aplastamiento y masacre realmente no tiene sentido en absoluto. Con el carácter del capitano Ochocu, esta operación es muy cautelosa. Merece atención. Este reino definitivamente no será tan sencillo, dijo Ares. El tiempo pasó poco a poco, y luego de que muchos piratas devolvieran sus pertenencias al barco en bolsas grandes y pequeñas, se dieron la vuelta y continuaron participando en el robo. Ares podía ver claramente la codicia y el deseo en los rostros de estos piratas. Y cada vez más fuerte. De repente. Se produjo una fuerte explosión que sacudió la tierra. Auge. Ares se levantó y echó un vistazo. Varios edificios de tres o cuatro pisos, de unos diez metros de altura, se derrumbaron y se hicieron añicos en un instante. Convertido en innumerables pequeñas gravas. Kaido, que estaba a un lado, parecía sorprendido y exclamó. ¿Qué es ese, poder? La casa explotó en pedazos. No es la habilidad del hermano Shiki, ni tampoco la del capitano Ochocu. Concluyó Ares inmediatamente después de ver tal escena. Shiki y Ochocu son buenos en el manejo de la espada, y sus cortes pueden destrozar casas fácilmente, y Ares puede hacerlo él mismo. Pero varias casas que estaban conectadas entre sí quedaron destruidas. Solo puedes usar el poder de la fruta del diablo. Y la gente con este tipo de poder nunca será débil. El rostro de Ares también se puso serio. Debería ser la fuerza de defensa de este reino, y también hay fuertes entre ellos. Menos de un minuto. Ante su vista apareció un hombre corpulento que llevaba una corona de oro. Detrás de él había un grupo de soldados armados con lanzas y pistolas y vestidos con armadura. Soy Elizabeth I, rey del reino de Prodence. Ustedes, piratas malvados, invadieron mi país y trajeron el desastre a mi gente, desaparece a este mundo por completo hoy. El líder, el rey Elizabeth I, tenía una cara enojada y no solo hacía una postura de boxeo mientras hablaba. La piel entera de la persona se volvió extrañamente roja, acompañada de vapor blanco caliente que permanecía alrededor del cuerpo. Al ver tal escena, Caído le dijo a Ares que estaba a su lado. Ares, la condición de este tipo es similar a la tuya, pero su piel no es tan roja como la tuya. La piel del cuerpo está roja y el cuerpo está lleno de calor. Caído naturalmente ha visto el estado de brazos ensangrentados de Ares. La situación del chico frente a él que decía ser el rey de Prodence era algo similar, lo que lo puso extremadamente curioso. Equivocado, Ares miró a Elizabeth I con toda su atención, y luego su expresión cambió de repente. No está bien. Está acumulando fuerza física. Cuando sintió que algo andaba mal. De la boca de Elizabeth I también salieron cuatro palabras. El puño del rey. Tan pronto como salieron las palabras puño del rey, Elizabeth I también lanzó un gancho de derecha como un boxeador. Una onda de choque visible a simple vista sacudió instantáneamente el aire. Auge. La onda de choque formada por la aterradora fuerza del puño fue como una excavadora, rompiendo el suelo sólido de la plaza y arrojando grava al aire. También se formó un terrible barranco en el suelo. Al ver esto, Ares saltó y de repente se transformó en una forma de dragón en el aire. Este es nuestro barco pirata, nunca podrás destruirlo. Aunque esta ola de puñetazo era muy poderosa y aterradora, Ares no podía quedarse mirando cómo el oponente destruía el barco pirata. Estaba herido por todas partes y se paró frente a la onda expansiva sin dudarlo. La energía corre por los brazos. Las manos izquierda y derecha realizaron movimientos de garra al mismo tiempo. De repente, una brillante luz de espada brotó de las garras de Ares, y ocho enormes luces de espada azules de unos 10 metros por delante y por detrás se cruzaron en forma de X para recibir la primera ola. Auge. La violenta colisión provocó que las losas de piedra de la plaza se agrietaran de repente. Afectado por el impacto de la explosión, el centro de la colisión de energía se extendió en todas direcciones de manera circular y destructiva. Lo mismo que el marine cefa, lanzar una onda de choque con su puño tiene el mismo efecto. El fuerte viento pasó sobre el rostro y la parte superior del cuerpo sin camisa de Ares, y sus ojos estaban fijos en el centro de la explosión. Ares llama este método de ataque punch wave. Esta es también la segunda persona que ha visto usar sus puños para desatar un ataque a este tipo. También entiende que las habilidades físicas también pueden tener un poder super destructivo y poderosos ataques de largo alcance. La deslumbrante luz producida por la explosión iluminó la plaza bajo el cielo nocturno. Ya fueran los piratas que quedaron en el barco o los soldados bajo el mando de Elisabello primero, no pudieron evitar entrecerrar los ojos o poner sus manos frente a ellos para bloquear la luz. La luz se desvanece. Ares miró a Elisabello uno con ojos ardientes, manteniendo firmemente en su mente cada movimiento de la otra persona. Él aún no comprende los secretos que hay dentro, pero cree que algún día podrá comprenderlos y realizar ataques más fuertes. De hecho, bloqueó mi golpe que había estado cargando durante un minuto, Elisabello miré al feroz monstruo frente a él con una expresión de sorpresa, y luego sonreí fríamente. Pirata, dime tu nombre, estás calificado para morir con tu nombre. Los soldados detrás de él miraron con horror al ares opuesto, que era enorme, con músculos por todo su cuerpo, la mayor parte de su cuerpo cubierto de escamas azules y su rostro estaba lleno de fiereza. Este pirata es un consumidor de frutas del diablo. De hecho bloqueó el ataque del rey que había estado cargando durante un minuto. Los soldados que sabían que Elisabello uno era poderoso estaban muy sorprendidos. Habían visto a demasiados piratas destrozados por el puñetazo del rey. Ares, con un dejo de emoción en su rostro, respondió con fuerza. Manos ensangrentadas, Ares. Tan pronto como salió este nombre. Una mirada de sorpresa apareció en el rostro de Elisabello uno, los piratas de The Rocks, manos sangrienta Ares, con una recompensa de 40 millones de bailes. Sonrió con confianza. Muy bien, si te entrego a Marine, la recompensa será suficiente para compensar la pérdida de esta noche. El tiempo transcurrió en silencio durante casi un minuto. El calor blanco que salía de su cuerpo aumentaba gradualmente, aparentemente en el proceso de acumular fuerza. Estallido. Un fuerte ruido se escuchó junto a Ares, y fue Kaido quien apareció junto a él. Kaido saltó del barco, su peso aplastó directamente las losas de piedra del suelo. Jefe Ares, estás herido, déjame a este tipo. Kaido, llevando una enorme maza en su hombro, dio un paso adelante y se paró directamente frente a Ares. Originalmente era más grande que Ares, y su enorme altura de 7 a 8 metros también traía una sensación de opresión como una bestia feroz. Ares frunció el ceño y dijo. Kaido, este tipo es muy fuerte, así que déjamelo a mí. No te preocupes, aunque no soy tan fuerte como el jefe Ares, tampoco soy débil. Kaido sonrió, su rostro feroz hacía que los corazones de las personas palpitaran en la noche oscura. Añadió mentalmente. Es más, aún estás herido. ¿Cómo podría yo, Kaido, no ponerme de pie en esta situación? Dejó la maza sobre su hombro y cargó como un toro salvaje entre pasos, haciendo un ruido sordo en el suelo bajo sus pies. Da a la gente una sensación aterradora, como si el suelo estuviera temblando. Kaido tiene un cuello y hombros gruesos y los músculos de sus brazos están tensos y sobresalen tanto como un neumático inflado, en lugar de como un globo que es superficial y explota cuando lo pinchan. Los músculos abultados obviamente se han vuelto más y más duros, como el acero, y contienen un poder asombroso. Levantó los brazos en alto, levantó la enorme maza y la estrelló contra el Isabello uno con gran fuerza. Si una fuerza tan aterradora lo golpeara, definitivamente quedaría hecho papilla. Un minuto y medio, el Isabello susurró estas tres palabras, luego doblé sus brazos y los estiré hacia atrás. De manera algo similar a los brazos rojos y calientes en un estado de fiebre alta, aparecieron penas enormes en la piel como cuerdas gruesas. El rey, de, puño. Fichar. La maza que dejó caer Kaido encontró una gran resistencia y se detuvo en el aire. El siguiente segundo. Su enorme figura fue inmediatamente abrumada por la ola de golpe lanzada por el Isabello primero. Bajo el impacto de la ola del puño, los músculos duros como una roca dan el efecto visual de ondularse y retorcerse como olas de agua. Un segundo o dos. Kaido voló como una bala de cañón, y la enorme maza que tenía en la mano también salió. Auge. Kaido voló y derrumbó varias casas. Solo puede ser guapo durante tres segundos. Kaido fue enviado a volar con un solo golpe. Kaido. Al ver a Kaido volar, la expresión de Ares cambió drásticamente y corrió apresuradamente hacia el lugar donde Kaido voló. Los soldados bajo el mando de Elizabeth I comenzaron a vitorear con entusiasmo como si se sintieran aliviados. Todos los piratas se pusieron pálidos y les brotó un sudor frío. Aunque Kaido es un recién llegado. Pero su fuerza no se puede subestimar, y definitivamente tiene la fuerza para ganar decenas de millones en recompensas. Así de fácil, fue completamente derribado por el golpe del oponente. La gente no puede evitar sentir un miedo intenso. Estallido. Estallido. Ares abrió pedazos de grava y sus pupilas verticales doradas se encogieron de repente. Vi a Kaido en el suelo con sangre roja brillante fluyendo de la comisura de su boca, y sus ojos estaban blancos, como los de un pez muerto poniendo los ojos en blanco. Siente los latidos del corazón y la respiración de Kaido. Ares exhaló un suspiro de alivio, extendió la mano y acarició el rostro de Kaido, emitiendo un chasquido, y gritó. Kaido. Kaido. Despierta rápido. Y en este momento. El Isabello I seguía acumulando fuerzas, con una mirada de desdén en su rostro, y se burló. Todos los gatos y perros vienen a desafiar mi puño del rey, no sobreestimes tus capacidades. Quebrar. Quebrar. Esto no es algún tipo de movimiento, sino el sonido que hace Ares al abocetear la cara de Kaido. Incluso aunque contuvo su fuerza, la mano del tamaño de un abanico de espadaña golpeó la cara de Kaido, haciendo un gran ruido. Kaido. Despierta rápido. Kaido. Por más que Ares gritara, Kaido no se despertó. El impacto de este golpe fue demasiado dañino. El golpe de ese tipo es tan poderoso, Ares puso sus brazos alrededor de la cintura de Kaido, levantó a Kaido directamente sobre sus hombros y salió de las ruinas. Vi aparecer a Ares. El Isabello 1 dijo con fuerte confianza en su rostro. Han pasado dos minutos, Ares, eres mucho más fuerte que este pirata sobreestimado, decidí derrotarte con el puño del rey que ha estado cargado durante tres minutos. A medida que la energía se acumulaba durante un largo periodo de tiempo, el calor que impregnaba su cuerpo comenzó a escapar a los alrededores. Le dio a todo el aire una sensación de vibración. Ares, sin embargo, saltó por sí solo, voló por el aire, aterrizó firmemente en el barco pirata y colocó al inconsciente Kaido en la cubierta. El tiempo pasó tranquilamente. El impulso de acumulación de energía de El Isabello 1 se hizo cada vez más asombroso. Tres minutos. En ese momento también Ares saltó del barco a la plaza. Las pupilas verticales de color ambar dorado de Ares reflejaban la figura de El Isabello primero su exposición a las habilidades físicas provino de Neugate, de Barba Blanca. Neugate también le abrió la puerta al mundo de la educación física. Déjale saber cómo controlar el poder de su cuerpo, cómo golpear, esquivar, usar su cuerpo para contrarrestar ataques, etc. Y un mes de tiempo. Ares aprendió mucho de Neugate, pero el propio Neugate también era un hombre salvaje y dependía completamente del combate para aprender. Y su propia y poderosa fruta del diablo para Mesía. Shock Fruit. Esta es la limitación de los piratas. La mayoría de ellos no tienen un aprendizaje sistemático ni reciben orientación de maestros. Todos aprenden de las batallas. Muy dependiente del talento. La lucha puede hacer que las personas crezcan rápidamente, pero, después de todo, es una batalla de vida o muerte. Al fin y al cabo, la mayoría de las personas que se convierten en piratas son civiles, incluso refugiados y esclavos, la gente de abajo que es severamente explotada. También hay algunos nobles caídos, comerciantes en quiebra, reinos capturados, etc. También, las personas con riqueza y estatus no renunciarán a todo fácilmente y vivirán una vida precaria atando sus cabezas a sus pantalones y lamiendo la sangre de sus espadas. Al igual que Ares, antes de unirse a los piratas de Rox, luchó con bestias salvajes y aprendió algunas habilidades de lucha primitivas, salvajes y violentas de las bestias. El control de la propia fuerza corporal es muy sencillo. Más de un mes. También aprendió muchas habilidades a través del entrenamiento con Garp y Cefa, quienes fueron entrenados en el sistema escolar de la marina. Lo que más impresionó a Ares fue naturalmente los seis estilos misterios interpretados por Cefa. La extremadamente destructiva onda de puño con medios de golpe de largo alcance le hizo comprender que el Taijutsu no se trata sólo de usar el poder del cuerpo para realizar varios puñetazos y patadas. Las habilidades físicas también pueden poseer un poder aterrador inimaginable. Ares miró fijamente a Elizabello I, pensando en su mente. Obviamente está acumulando su propio poder, que es diferente del ataque de Marine Cefa. Pero el poder de tal ataque es realmente muy fuerte. Debo comprender este poder. La primera vida de Elizabello que tengo frente a mí es un poco similar a un lanzar un swim hacia adelante, lo que lleva mucho tiempo. Pero Cefa es diferente, él puede lanzar poderosas olas de puñetazo una tras otra. El punto en común entre ambos es muy evidente. La letalidad y el poder destructivo que aporta la ola de boxeo superan con creces a los del boxeo convencional. Ares también está ansioso por comprender esta técnica de lucha especial. La memoria de Superman le permite recordar el estado de Elizabello I en ese momento. La desventaja es que no puede saber la situación en el cuerpo de Elizabello I. 4 minutos. Mientras Ares pensaba y analizaba, Elizabello ya había acumulado fuerzas para 4 minutos, haciendo que la mirada de confianza en su rostro fuera aún más fuerte. Se volvió hacia Ares con una mirada de lástima en su rostro y dijo, «Es una lástima que originalmente quisiera obtener tu recompensa para compensar las pérdidas causadas esta noche. Es una pena ahora que no pueda cobrar la recompensa de 40 millones, porque ahora estás destinado a ser volado en pedazos por mí». 4 y medio. La sangre gorgoteaba en su cuerpo, produciendo un sonido como el de una inundación impetuosa. 5 minutos. El nombre de Ares Mano Sangrienta será eliminado y desaparecerá en este mar. El puño del rey. La aterradora ola de puñetazos es como el violento señor supremo de Limlin, aplastándolo todo. El aire ondulante crea un impacto visual espacialmente distorsionado. La tierra fue devastada una vez más, esta vez aún más severamente, y la grava fue aplastada directamente hasta convertirse en polvo por la aterradora fuerza del puño. Ante este amenazante y poderoso golpe. Ares no se atrevió a descuidarse en absoluto. Armado con manos ensangrentadas, las escamas azules de sus gruesos brazos se volvieron de un rojo sangre que paralizaba el corazón. El calor blanco también llenó los brazos. A medida que los músculos se tensaban, la sangre hervía y se aceleraba, aportando un poder tiránico a los brazos. Brazos escarlata, puño Kinglong, el dragón divino ve su cabeza. Cuando Ares lanzó un puñetazo feroz y dominante, el flujo de aire en el aire provocó ondas como olas de agua y se extendieron desde la parte superior de su puño. Estallido. Un sonido que resuena en el cielo conmocionará los timpanos de todos en toda la ciudad. La fuerza del puño se desbordó y el viento violento generado fue como un mar tempestuoso, tan aterrador que arrastró a los soldados circundantes por los aires e hizo todo tipo de gritos y sonidos de miedo. La devastadora escena conmocionó a todos los que la vieron. Este golpe. Que Ares comprenda claramente lo aterrador y poderoso que es el puño ejercido por Elizabeth I. Al mismo tiempo, su cuerpo no pudo evitar excitarse, y sus brazos rojos y palpitantes de repente se hincharon. Rompelo por mí. Ares rugió alegremente, y el poder creciente contenido en su cuerpo se derramó por sus brazos hasta sus puños, y se derramó a lo largo de sus puños. El puñetazo que fue lanzado de repente se movió hacia adelante más de diez centímetros bajo la ola del puño. Se estira y endereza todo el brazo. El puño del rey que Elizabeth I había acumulado durante cinco minutos fue destrozado por el violento puñetazo de Ares, como un torrente. Un puñetazo rompió la ola de puñetazos. Elizabeth I se sorprendió instantáneamente y exclamó con incredulidad. ¿Qué? Mi puño del rey fue destrozado. ¿Está seguro de que su puño del rey es suficiente para matar fácilmente a un pirata con una recompensa de más de cien millones? Al ver su puño del rey destrozado por Ares frente a él, se sorprendió. ¿Este niño es tan poderoso, por qué hay una recompensa de cuarenta millones de baileis? Por un momento. Elizabeth I regañó a la persona que emitió la orden de recompensa a Marine. ¿Es este el tipo de poder que un pirata baileis con una recompensa de cuarenta millones puede poseer? ¿Qué tal jugar? ¿Qué está sucediendo? Esto no es razonable en absoluto. Un pirata de este nivel tendría que ofrecer una recompensa de doscientos a trescientos millones para empezar, ¿verdad? Ese tipo de recompensa es razonable. De lo contrario. Al ver a Ares mostrando Camui, golpeó y destrozó la onda de choque que derrotó a Kaido antes. Los piratas se sintieron aliviados de inmediato y sus expresiones de pesadumbre originales desaparecieron de inmediato. Todos estaban llenos de alegría y comenzaron a halagar a Ares. Genial, bien hecho Ares. Ares, deja que echen un buen vistazo al poder de la mano ensangrentada. Los monstruos son monstruos, incluso si están heridos, siguen siendo muy poderosos. En comparación con los piratas que tienen la moral alta, los soldados de Elisabello 1 tienen la moral baja uno por uno, como si estuvieran en un sueño, todo se siente tan ilusorio e irreal. El siguiente segundo. Las pupilas de los ojos de Elisabello 1 temblaron levemente, y Ares, de aspecto feroz y con la ferocidad de una bestia, rugió hacia él. Como un tigre que desciende de una montaña. Esos brazos rojos sangre están envueltos en un viento feroz. En ese momento, el rostro de Elisabello 1 se puso de color rojo. No podía bloquear el golpe del rey que había acumulado durante cinco minutos. Ahora que no tenía suficiente energía, ¿qué podía hacer para resistir el poderoso golpe del oponente? Es demasiado tarde para decirlo, pero lo será pronto. Extendió la mano, agarró a un soldado por un costado, lo arrojó hacia Ares y gritó en pánico. Váyanse. Sujétenlo. Solo diez minutos. Déjame acumular mi fuerza durante diez minutos y podré matarlo. El soldado que fue arrojado parecía desesperado. Estaba a punto de abrir la boca y gritar, pero Ares lo golpeó con un poderoso puñetazo. Estallido. Se escuchó un sonido como el de un globo explotando, y el cuerpo del soldado explotó como un globo inflado. Una niebla roja de sangre llenó el aire. Mientras Ares estaba siendo bloqueado, Elisabello 1 se retiró apresuradamente y se distanció. Mientras acumulaba fuerzas, gritó a los soldados, que estaban tan asustados que sus rostros se pusieron pálidos y sus piernas temblaban como paja. Ese tipo es extremadamente poderoso. Piratas brutales, no olvidéis que sois soldados del reino de Prodence. Tu misión es proteger este país. Como soldados, debéis proteger este país y vuestro hogar incluso si sacrificáis vuestra vida. Bajo los gritos de Elisabello 1, los soldados empuñaron petardos y lanzas. Aunque se armaron de valor, se sintieron inevitablemente decepcionados al ver al monstruo Ares, que convertía a la gente en restos de carne. Mi corazón se llenó de miedo. Aquellos que fueron arrastrados por las pupilas verticales doradas de Ares, como ojos de serpiente, sintieron como si estuvieran siendo electrocutados y todo su cuerpo estaba entumecido, y la piel de sus cuerpos y rostros se sentía como si hubieran sido raspados por cuchillas afiladas, y no se atrevieron a interactuar con Ares. Mírense el uno al otro. Los brazos son de color rojo sangre, el pecho parece una serpiente amarilla, pero la espalda y el dorso de los brazos están cubiertos de escamas azules. Toda la forma de dragón parece muy extraña y descoordinada. Hace que las personas sientan un miedo intenso y un temor desde lo más profundo de sus corazones. Estallido. Se oyeron disparos y no sé a qué soldado le temblaba tanto la mano que apretó el gatillo sin querer. El sonido de un disparo hizo temblar de sorpresa a los nerviosos soldados que estaban alrededor. Justo cuando estaba aturdido por el miedo, las balas de plomo volaron rápidamente frente a Ares. Ares levantó levemente su brazo cubierto de escamas y la bala lo impactó con un sonido nítido y cayó al suelo. Los ojos que salían disparados como espadas afiladas cayeron sobre el izabello 1st. Ignorando a los soldados que lo rodeaban, el feroz dragón tenía una fuerte emoción en su rostro y dijo con una voz ligeramente ronca. Te daré diez minutos para cargar. Después de decir esto, Ares permaneció quieto en su lugar como una estaca de malera. Sus palabras. Todos alrededor, ya fueran soldados o el grupo de piratas de Ares, parecían sorprendidos. Un pirata le gritó a Ares. Ares, el ataque a ese tipo es muy poderoso después de cinco minutos de carga. Me temo que el poder se duplicará después de diez minutos de carga. Es mejor matarlo ahora para evitar causar más complicaciones. Otros piratas también repitieron. Sí, cuanto más tiempo cargue ese tipo, más fuerte será su ataque, pero no podemos dejar que siga cargando. Están aún más ansiosos que Ares por matar a el izabello 1, para que nadie pueda impedirles robar y amenazar sus vidas. En este momento. Incluso el izabello 1, que estaba acumulando poder, lanzó una mirada inesperada a Ares. Este Ares, que es más grande que un elefante, ha visto claramente el poder de su puño del rey, y se atreve a hacerlo. ¡Qué arrogante! Él ya ha etiquetado a Ares como arrogante y soberbio en su mente. Sonrió fríamente en su corazón. Espera, pagarás el precio de tu arrogancia. Mi puñetazo, que ha estado cargado durante diez minutos, puede destruir incluso un castillo de acero sólido. Y Ares no sólo estaba concentrado en la condición física de el izabello 1 en este momento, sino también recordando su puño del rey en su mente en este peligroso entorno. ¿Qué tipo de técnica puede hacer que sus puños sean tan poderosos? Con la fuerza de mi cuerpo, debería ser capaz de realizar el mismo ataque. Lo que me falta es la habilidad para realizar este tipo de ataque, en pocos días, aprendió varias técnicas en las seis posturas. El control del cuerpo ha mejorado mucho. La mayor parte de lo que una persona utiliza al lanzar un puño es la fuerza de la parte superior del cuerpo, y sobre todo la fuerza de los músculos del brazo. No se transmite mucha potencia a los brazos desde otras partes del cuerpo, o esta potencia no ha alcanzado un gran aumento. Quizás, comprender este poder no sólo pueda hacer que mis ataques sean más poderosos, sino también fortalecer mi cuerpo, esta es también la razón por la que Ares decidió esperar a que el izabello 1 acumulara poder. Experimentó el poder del puño del rey dos veces, pero aún no era lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente claro. Decidió probar y sentir personalmente el poder del puño del rey y aprender a comprender esta técnica. Si puedes dominar esta técnica. Cuando todo el poder contenido en el cuerpo se libera, el ataque que puede causar es un poder absolutamente aterrador que destruye el cielo y la tierra. El tiempo pasaba minuto a minuto. Muchos piratas regresaron al barco pirata debido a la noticia anterior, y se enteraron de la boca de otros piratas que cuando Ares permitió que la otra parte acumulara fuerza. También intentaron persuadir a Ares. Ochoque, quien fue el primero en llegar, también se acercó a Ares, sacó la espada gigante recta en su mano y dijo fríamente. Ares, te lo dije antes, no debes tener ninguna bondad hacia tus enemigos. La enorme espada brillaba con una luz fría. Ochoque sabe que Ares todavía es joven y aún no tiene una comprensión clara de las crueles reglas de supervivencia de los piratas. Todo su cuerpo exudaba un aura fría aterradora y una intención asesina aterradora. El espadachín de armadura dorada. Ochoque. Al ver la aparición de Ochoque, Elizabeth I se puso nervioso, con gotas de sudor frío en sus mejillas, y entró un poco en pánico, los líderes de los piratas de Rocks, Ochoque también apareció. La reputación de Ochoque, que tiene una recompensa de 180 millones de belly, es incontables veces más famosa que el nombre de Ares Mano de Sangre. Etcétera, los ojos de Elizabeth I se abrieron de repente, una mirada de miedo apareció en sus ojos y de repente recordó algo. Este enorme barco pirata apareció en la plaza, podría ser. Ese tipo también está aquí. Al pensar en esto, de repente se le subió el corazón a la garganta. Y la risa repentina le puso los pelos de punta. Jijajaja, el león dorado Shiki había aparecido en el techo de una casa en algún momento, y barriles de goma flotaban en el cielo detrás de él. Probablemente hay cientos de ellos. No es de extrañar que estos barriles de madera y caucho contengan comida y vino. Hermano Shiki. Al ver la aparición del león dorado, Ares también gritó feliz. Shiki también voló rápidamente al lado de Ares, y bajo su control, los barriles de goma volaron a la cubierta del barco pirata y se apilaron uno encima del otro. Ares, déjamelo a mí. Aún estás herido, pero no debes afectar tu recuperación, dijo el león dorado que sostenía un cigarro con tono autoritario. Un par de ojos amenazantes como los de un león miraron fijamente a Elizabeth I con ansiedad. Elizabeth I de repente sintió como si hubiera caído en una cueva de hielo. La mirada del león dorado hizo que toda la sangre de su cuerpo pareciera congelarse bajo la fuerte y fría intención asesina. Sólo podía permanecer en silencio, acumulando secretamente el poder del puño del rey. Ares giró la cabeza y miró al león dorado, con una mirada firme en sus ojos dijo. Hermano Shiki, déjame pelear con él. Tengo una razón para luchar. Las habilidades del puño del rey estaban llenas de poderosa atracción y tentación para él. Las deficiencias de esta técnica de boxeo son obvias, pero no impiden que se trate de una técnica física muy potente. Preocupado por Ares, Ochoku intervino directamente y se negó con palabras justas. Ares, no seas ridículo. Acabas de luchar contra cefa y tus heridas aún no se han curado. No actúes con ira. El león dorado también se volvió hacia las pupilas doradas de Ares. Vio determinación y un deseo ardiente de luchar en los ojos de Ares y sonrió. No, hermano Ares, ve a luchar hasta el cansancio. Creo que puedes ganar. Shiki, Ochoku miró sorprendido al león dorado. No esperaba que Shiki aceptara la petición de Ares y quiso disuadirlo. Las palabras del león dorado resonaron en sus oídos. Ja 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 ja, ya que quieres pelear, entonces sigue adelante y lucha hasta el contenido de tu corazón. Ochoku, si haces algo con absoluta certeza, perderás tu pasión y motivación. En el momento en que te convertiste en pirata, ¿alguna vez pensaste en lo que pasaría en el futuro? Cada uno tiene una personalidad diferente, y él sabe que algunas personas están destinadas a pasar por desafíos y tribulaciones una y otra vez antes de poder convertirse en un hombre lo suficientemente independiente. Ares le dio una sensación muy similar a la del teniente general de Marina Garp, y también similar a Neugate durante la batalla. Si estás seguro de ganar cada batalla, perderás algo. Justo después de Yice, Ares el, Ochoku todavía intentó disuadirlo bruscamente, pero antes de que pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por el león dorado. No hace falta decir que creo en Ares. Shiki cree que no se equivocará y también cree en Ares. No hay razón. O tal vez esto sea la intuición y el entendimiento tácito entre hombres. Ares habló con voz sonora y poderosa. Quiero ser la persona más fuerte a temar. Quiero convertir mi cuerpo en algo que pueda superar a la espada suprema. No dejaré pasar ninguna oportunidad que me permita cumplir este sueño. Cuando dijo estas palabras, había una mirada enferma y loca en sus ojos, como si este sueño se hubiera convertido en una obsesión que no podía borrarse. Ares en forma de dragón también tiene un aura masculina magnífica que se eleva lentamente desde su cuerpo. Sabía que estas dos técnicas, puño del rey y secreto de los seis estilos, definitivamente serían de gran ayuda para su sueño. La técnica de manipular el cuerpo y controlar la fuerza corporal definitivamente lo ayudaría. El cuerpo humano y las herramientas de metal y hierro son cosas completamente diferentes. El cuerpo humano es muy complejo, lo que también le otorga a los humanos el aterrador poder de conquistar el mar, destruir montañas y dividir los mares. Quiero forjar mi cuerpo en una espada famosa que supere a la gran espada suprema, es muy difícil. Es un camino casi imposible. Pero Ares solo quiere conquistar este camino. No quiere seguir el camino de su padre y forjar las 21 habilidades de la espada afilada solo para confeccionar vestidos de boda para otros. Incluso si creas una espada grande suprema con 12 habilidades, es solo un arma. Un arma que podría perderse o ser quitada en cualquier momento. Solo forjando tu propio cuerpo en una espada famosa nadie podrá quitártela, o incluso superar las 12 habilidades de la gran espada suprema y convertirse en el único en este mar. Si lo deseas no tendrá parangón en el mundo. Tienes que ser único. Si quieres, debes superarlo todo y convertirte en la espada más fuerte. Ares miró a Elizabeth y a uno con ojos feroces como una bestia y dijo con calma. Han pasado ocho minutos, todavía te quedan dos minutos. El impulso y el espíritu de lucha que surgen de él. Ochocu lo miró de reojo y finalmente renunció a la disuasión. En cambio, con un toque de expectativa y una sonrisa autocrítica en su rostro, suspiró en su corazón. ¿Cómo puedo contener a Ares con mis propias ideas y pensamientos, si Ares pierde su determinación y su carácter intrépido, aún será capaz de cumplir su sueño? ¿Se convertirá en un león y un tigre? Guardó la espada afilada que tenía en la mano y la volvió a poner en la vaina. El león dorado también miró a Elizabeth y a uno que estaba acumulando poder con gran interés. Al observar el estado rojo de la otra persona y el humo blanco que salía de su cuerpo, también entendió aproximadamente por qué Ares quería estar con Elizabeth y con tanta firmeza. Primera batalla de Ludo. Respiró profundamente su cigarro y dijo. Interesante, es muy similar al estado armado sangriento de Ares. Pero es una técnica completamente diferente. ¿Ares quiere aprender esta habilidad de Elizabeth yo primero? Como medio maestro de Ares, Schick ciertamente sabe que la capacidad de aprendizaje de Ares es realmente fuerte y anormal. Él lo entiende profundamente. También fue testigo de cómo Ares aprendía en secreto la técnica de los seis estilos de cefa, la comisura de la boca del león dorado se levantó ligeramente y miró a Ares con el rabillo del ojo, pensando. El espíritu dominante de Ares es diferente del espíritu dominante normal. Espero que el hermano Ares pueda cultivar este espíritu dominante especial a un nivel superior, es realmente emocionante esperar con ilusión lo que será de tal dominación en el futuro. A Ares también le han enseñado el aquí de color armado normal, pero parece que le guste este estado donde la sangre por todo su cuerpo está hirviendo y la sangre está dura. Por lo tanto, Ares, el aquí de color armado normal, no ha sido practicado en absoluto. Ares ha aprendido tantas cosas que su progreso parece un monstruo aterrador para los extraños. Sin embargo, hasta ahora, Ares no ha cultivado ningún tipo de poder hasta el punto de ser una potencia verdaderamente superior, si no fuera por la habilidad de la fruta del pez, la especie bestia fantasma y la fruta del dragón azul. No había forma de que pudiera luchar durante tanto tiempo en manos del general de reserva de la marina cefa. Con el consentimiento del león dorado Shiki. Todos los piratas se convirtieron en espectadores, observando en silencio la batalla que estaba a punto de estallar. Con el león dorado Shiki y el cuadro Choku presentes, no estaban preocupados en absoluto. El Isabello bajé las cejas, tratando de no dejar que Ares, Shiki y los demás vieran la mirada triunfante en sus ojos, y se burló en su corazón. Espera, cuanto más tarde, mejor. Entonces sabrás lo poderoso que es realmente el puño del rey. Hizo todo lo posible por ocultar la ardiente intención asesina que albergaba en su corazón, siempre y cuando acumulara su poder lo suficiente, incluso si había rocas frente a él. El Isabello I también confía en que puede matar al oponente con un solo golpe. Eso es todo, la plaza formaba un estado muy extraño y tranquilo. Nueve minutos. Ares ha estado observando con fascinación el estado de El Isabello I, incluso los detalles de los capilares que poco a poco se van abultando en su cuerpo. Incluyendo los músculos abultados de su cuerpo. A medida que la energía se acumuló durante un período de tiempo más largo, los brazos de El Isabello I se hincharon varias veces. Cuando dobló los brazos, pudo escuchar claramente el sonido de la cuerda tensándose. Y el rostro feroz de Ares también estaba lleno de emoción y un gran espíritu de lucha, y los dos largos bigotes del dragón negro se agitaron por un impulso invisible. Ya viene, en ese momento, la sangre en su cuerpo no pudo evitar comenzar a fluir más rápido, como si incluso la temperatura estuviera aumentando. Su humor se fue haciendo cada vez más excitante y sus ojos brillaban con un brillo asombroso. Le gusta esta sensación. Esta es la sensación de la sangre hirviendo durante la pelea. También le gusta la sensación de escozor que traen los golpes y la sensación satisfactoria de golpear y golpear la carne. El ruido generado cuando El Isabello I acumulaba energía se hizo cada vez más fuerte, y todo el suelo empezó a vibrar, creando una sensación de frustración. Una sonrisa confiada apareció en la comisura de su boca. —Oye, piratas, tu arrogancia te ha condenado. Mañana estaré en los periódicos, la noticia de que El Isabello I eliminó a los líderes de los piratas de Roxa aparecerá en la portada del periódico, y mi nombre y mi país están destinados a ser famosos en todo el mar. Se tarda diez minutos en terminarlo. —¿Ja? El león dorado miró a El Isabello II con desdén y dijo sarcásticamente. —Dije, ¿de dónde sacas la confianza para matarnos? —Ni siquiera el almirante de la flota marina Kiborkon se atreve a presumir de un mar así, ni siquiera sabes quién es este tipo arrogante. Entonces resopló tristemente. —¡Uh! Si Ares no hubiera querido retenerte y dejarte pelear con él, la hoz y te habría cortado en pedazos. Shiki también miró a Ares y sonrió. —Ares, golpea fuerte a este tipo con tu puño más tarde. —Bien. Solo una palabra salió de la boca de Ares. —Inmediatamente después. Todos los presentes escucharon el rugido de El Isabello I. —Piratas arrogantes, vayan al infierno. El rey, puño. Cargó y lanzó un puñetazo, liberando una brillante onda de choque dorada que iluminó instantáneamente toda la plaza. —¡Uf! Este golpe ya no es un simple puñetazo, sino un impacto energético aterrador similar a una ola de Kigon. La luz intensa daña los ojos. Este aterrador impacto de energía dorada hizo que el rostro del león dorado cambiara repentinamente, y sus ojos estaban llenos de sorpresa y sorpresa. ¡Qué golpe más poderoso! También inconscientemente sacó las dos espadas de su cintura. En un destello de relámpago. Esta aterradora onda de choque ya apareció frente a Ares. Las manos y los brazos de Ares tienen el poder de las armas sangrientas. Cuanto más potente es el puñetazo de Elisabello I, más inexplicablemente se emociona. Gritó salvajemente. La fuerza armada sangrienta, el método de boxeo King Long, la marea abrumadora. Los músculos y huesos de todo su cuerpo explotaron, produciendo un sonido que paró el corazón. Los dos puños eran como dragones verdes saliendo del agua, docenas de sombras de puños fueron lanzadas en un abrir y cerrar de ojos, y las sombras de puños eran como dragones rojos. Cada golpe es poderoso, feroz y dominante. La aterradora fuerza del puño trajo consigo el sonido de una ruptura en el aire, y el aire vibró violentamente, produciendo continuos sonidos de bang bang bang. Liberación loca del poder en el cuerpo. Docenas y cientos de sombras de puños rojos formaron una defensa hermética. Explosión. 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 Cada golpe impactó la onda de energía lanzada por el izabello 1. Los piratas y soldados afectados por la luz brillante y deslumbrante no pudieron ver lo que estaba sucediendo. Solo sentía fuertes vientos como cuchillos afilados golpeando su cuerpo. Mi mente estaba en shock. Algunas gravas eran incluso tan potentes como las balas, causando que muchas personas fueran alcanzadas. El rostro de Ares mostraba una mirada rebelde y dominante, con un espíritu de lucha de abrumador, y golpeaba uno tras otro mecánicamente sin ninguna pausa. En solo un segundo puede lanzar docenas de golpes. Y el poder de cada golpe es suficiente para destruir fácilmente un buque de guerra de la marina. Dejó salir el poder de su cuerpo hasta el contenido de su corazón, pero también sintió que su poder se estaba agotando rápidamente y no se detuvo. La violenta colisión provocó que la sangre, los músculos e incluso los órganos internos del cuerpo de Ares vibraran violentamente, y su cuerpo era realmente como un río al revés. El dolor y la incomodidad que le causaba estimulaban sus nervios, pero en lugar de ello le producían una sensación enfermiza de placer, excitación e incluso una sensación de frescor. Este golpe no es suficiente. Llegar de nuevo. Ares parecía loco y gritaba emocionado, disfrutando la alegría que traía la batalla. Un puñetazo al alma. Pero sintió que no era suficiente. En ese momento, el impulso de Ares era sin precedentes y su espíritu de lucha alcanzó su punto máximo. Golpeó con fuerza y resistió la aterradora onda de choque de Elisabello I, acercándose a Elisabello I paso a paso. No sabía cuántos golpes había lanzado, quizás miles de golpes. El poder obra milagros. El poder en su cuerpo explotó brutal y violentamente, y usó sus puños para bloquear la onda de choque. En este momento, Ares es realmente como el dios de la guerra. Usa tu poderoso puño para destruirlo todo. Acercándose paso a paso, repeliendo las ondas de choque de energía, acortando la distancia entre él y Elisabello I. Cuando Elisabello I vio los ojos rojos de Ares, vio que su puño del rey era derrotado continuamente por Ares, y la sonrisa en su rostro desapareció. Los verdaderos sentimientos revelan un miedo intenso. La luz de la onda de choque dorada brilla sobre el cuerpo de Ares y se refleja en las escamas. Se siente menos como un monstruo aterrador y más como un dios. Él, ¿qué clase de monstruo es él? Diez minutos de almacenamiento de energía, ¿por qué pudo bloquear el puño de mi rey? Ares sigue acercándose, haciendo que Elisabello I se sienta un poco deprimida. El siguiente segundo. Sus ojos se abrieron instantáneamente, reflejando la figura de dios de la guerra de Ares, y una aterradora y sofocante sensación de opresión envolvió instantáneamente su cuerpo. Una sombra lo cubrió, bajo la tenue luz de la luna. Los ojos rojos como la sangre de Ares y su rostro feroz eran tan aterradores que el cuerpo de Elisabello no pudo reprimir el temblor. «Demonio, Elisabello I, cuyo cuero cabelludo estaba entumecido por el miedo», murmuró con expresión horrorizada. «Ochocu, dije que si el hermano Ares puede ganar, definitivamente ganará. Tienes que creer que puede crear milagros». El león dorado levantó una sonrisa en sus labios y le dijo a Ochocu con una mirada orgullosa en su rostro. «Como maestro, sabe más sobre la fuerza de Ares que Ochocu. La razón por la que a los monstruos se les llama así es porque tienen algo especial que la gente común no tiene, y tienen una gran fuerza y una voluntad firme. Por supuesto, Shiki sabía que había un gran peligro en las acciones de Ares, y aquellos que dudaban ante el peligro nunca podrían volverse verdaderamente fuertes. Sus ojos estaban llenos de admiración. En estos días, la fuerza de Ares ha ido mejorando constantemente. ¿No es esto porque está dispuesto a luchar e ignora el peligro? Al escuchar las palabras del león dorado, Ochocu no pudo evitar chasquear los labios. Ares es simplemente un loco luchador. Su potencial también se libera y aprovecha a través del combate, me pregunto cuál es el límite del potencial de este tipo. El rápido crecimiento de Ares se ha mantenido y muestra un impulso cada vez más feroz, sin señales de debilitamiento. Esto también es extremadamente aterrador. El potencial humano, por supuesto es ilimitado. El león dorado sonrió y miró a Ares emocionado y expectante. Bajo la oscuridad de la noche, Ares se transformó en un terrible demonio. Cuando la planta de su pie cayó, el suelo explotó y un sinfín de cosas salieron despedidas en todas direcciones como balas de cañón. Con sólo un movimiento casual, puedes sentir un aura fuerte, valiente y aterradora como un fantasma. Junto con la cara feroz en forma de dragón, hace que el hígado y la vesícula biliar de las personas revienten. El izabello primero también medía tres metros, pero frente a Ares, se sentía como un conejito blanco no agresivo en ese momento. Y Ares es ese feroz carnívoro gigante. Le hizo temblar de miedo. Un miedo sin precedentes surgió en mi corazón. Este tipo no es humano en absoluto. Es sólo un tiranosaurio humanoide, un demonio. ¿Por qué alguien poseería un poder físico tan aterrador? Ares miró a el izabello uno con condescendencia. Los afilados dientes del dragón estaban manchados con rastros de sangre escarlata. Era evidente que él también estaba herido. La sangre de color rojo sangre en realidad lo hizo un poco más feroz, añadiendole un aura un poco más feroz. Cuéntame las habilidades del puño del rey. Unos ojos como linternas rojas miraban fijamente a el izabello uno, destellando una luz roja que paraba el corazón. Bajo la feroz mirada bestial de Ares, las mejillas de el izabello uno se llenaron de sudor frío y su rostro se puso pálido. Había una evidente vacilación y lucha en sus ojos temerosos. Si el puño del rey es aprendido por una criatura con un poder aterrador como Ares, entonces definitivamente será tan aterrador que es inimaginable. El izabello primero dijo con labios temblorosos. El rey, el puño del rey, Ares también abrió los ojos ferozmente, su mirada intimidante atravesó el cuerpo de el izabello uno como una espada afilada, y gritó. Habla rápido. Sus ojos estaban llenos de entusiasmo por el poder, y no podía esperar a conocer el secreto del puño del rey. Ese es el poder que realmente puede llevar su fuerza a otro nivel. Si decimos que Ares ahora tiene la fuerza de los cuadros de los cuatro emperadores en el enigme. Una vez que domines los secretos del puño del rey, podrás convertirte en el verdadero lugarteniente del emperador. Ares no conoce su fuerza específica. Él solo sabe que basta con que esta cosa lo haga más fuerte. No tantos giros y vueltas. Ahora mismo. Se oyó un grito fuerte. No puedo decírselo. Esta voz atrajo instantáneamente la atención de todos y Ares estaba muy familiarizado con ella. Era el general de la reserva Marina Cefa. El sonido del viento galopante resonó en sus oídos, haciéndole fruncir el ceño. Al darse la vuelta, vio a Cefa volando rápidamente a baja altitud como una flecha, con su brazo negro levantado dirigiéndose hacia él. Ares también sabía que el apoyo de los marines estaba llegando. Una luz brilló en sus ojos y gritó emocionado. Luchemos. Levantó su brazo rojo y se giró para recibir el puño de Cefa. Estallido. El placer que trajo consigo la colisión de puños fue mucho mayor que el impacto de energía, y los ojos rojos sangre de Ares se encendieron con un fuego de fanatismo. Aliento de dragón. Incluso la temperatura de las llamas que salían de su boca aumentó de repente mucho. Había una mirada pesada en los ojos de Cefa. Ares, ese tipo se ha vuelto tan fuerte de nuevo. No entendía por qué había un tipo con una tasa de crecimiento tan monstruosa. Casi cada batalla que atraviesa lo hace más fuerte. La temperatura de esta llama es cada vez más alta, si continúa creciendo así, la temperatura de esta llama pronto superará la temperatura del magma. Cefa hizo añicos las llamas con un solo puñetazo, y su técnica dominante externa del color del arma evitó que sus puños tocaran las llamas. Las llamas abrasadoras esparcidas alrededor podían derretir incluso piedras, convirtiendo el suelo en pozos llenos de agujeros de diferentes tamaños. Al mismo tiempo. Un gran número de marines se apresuraron y lucharon contra los piratas. El teniente general de Marina Garok también tomó la iniciativa y se enfrentó al león dorado. Ochoacu también sacó su espada sin dudarlo y ordenó. Todos, retírense. Regresa al barco inmediatamente. Zas. La espada fue cortada y la brillante luz de la espada cayó sobre varios marines. Los marines que fueron alcanzados por la luz de la espada sangraban como resortes y cayeron al suelo uno por uno. Muchos piratas se abalanzaron sobre el barco pirata. La escena fue bastante caótica por un tiempo. Ese maldito Silverax, no sé a dónde fue a buscar mujeres otra vez. ¿Qué lsp? Ochoacu no pudo evitar maldecir en su corazón. Ese tipo aún no ha aparecido, y por su trasero puedo decir que está haciendo feliz a su segundo hermano. Ochoacu miró a Ares que estaba luchando contra Cefa, con una mirada de preocupación en su rostro. Ares luchó uno tras otro hoy y resultó gravemente herido. No podemos dejar que continúe luchando. Y. Aunque su fuerza física es muy fuerte, todavía hay límites después de todo. Saltó y se elevó por los aires. La armadura dorada brilló a la luz de la luna, y levantó la espada larga en su mano y atacó a Cefa. Ochoacu también le gritó a Ares. Ares, ahora no es el momento de pelear, regresa rápido a la nave. Si lo prolongas, sólo habrá más y más enemigos. Su ataque furtivo obligó a Cefa a apartarse del camino. Ares no aprovechó esta oportunidad para atacar furtivamente a Cefa y asintió hacia Ochoacu. Capitán Ochoacu, lo entiendo. Regresaré a la nave después de que todos los demás hayan sido evacuados a la nave. Sabía que tendría muchas oportunidades de luchar contra estos hombres fuertes en el futuro. El único arrepentimiento que tenía era que la intervención de Marina le impidió obtener la técnica del puño del rey de Elisabello I. Ares miró a Elisabello I, quien parecía sorprendido en ese momento, y se dijo a sí mismo. No importa qué, aprenderé esa habilidad, si no puedo aprenderlo, volveré a este país la próxima vez. Después de que el hacha de plata regresó, el barco pirata voló nuevamente por los aires bajo el control del León Dorado y desapareció en la noche. Encubierta. Ares miró las heridas en su cuerpo, frunció el ceño y reflexionó. Mi cuerpo aún no es lo suficientemente fuerte, de lo contrario no resultaría herido y afectaría la batalla, si mi cuerpo es lo suficientemente fuerte, puedo seguir luchando, incluso si lucho durante diez días y medio, no habrá ningún problema. Una batalla tan duradera será definitivamente muy emocionante y alegre. Su corazón anhela una batalla tan duradera, y el disfrute que trae consigo tal batalla definitivamente será muy feliz. Semejante durabilidad ha hecho babear de envidia a innumerables amantes de los libros que tienen delante sus teléfonos móviles, la batalla con Elisabello I y la batalla con Cefa nuevamente empeoraron un poco las lesiones de Ares, a pesar de su fuerte capacidad de recuperación. Sin embargo, este tipo de capacidad de recuperación es una especie de estado de crecimiento. No significa que comer la fruta del diablo animal tendrá la capacidad de recuperación como los cuatro emperadores caído en generaciones posteriores. Las habilidades de la fruta del diablo deben desarrollarse y templarse antes de que puedan seguir volviéndose más fuertes. Al mismo tiempo, también está relacionado con su propio poder, por eso hay un dicho que dice No hay frutas del diablo basura, solo usuarios basura. El poder y la intensidad que muestra la fruta Shasao en las manos de Ace y las de Sabo son completamente diferentes. Dale a Kaido un tipo animal común, Madara, y podrá derrotar a las del puño de fuego de Logia. En este momento, Ares solo quiere recuperarse rápidamente de sus lesiones y luego comenzar a entrenar. Ejercita tu cuerpo y hazlo más fuerte. Gugu, Gugu, el estómago de Ares emitió un sonido inoportuno en ese momento, interrumpiendo su hilo de pensamientos. Extendió la mano y se tocó el estómago, y una fuerte sensación de hambre recorrió sus nervios. Parece que he consumido demasiado, y tengo hambre otra vez. De repente. Los ojos de Ares se iluminaron. Espera. Consumo, la comida puede reponer la energía que consumo, así que, la comida también es parte del poder. Entonces si mi cuerpo puede almacenar este alimento y convertirlo en fuerza en momentos críticos, tendré más fuerza que antes. Cuando esta idea apareció en la mente de Ares, estaba fuera de control. Para explicarlo de forma científica es. La ley de conservación de la energía. Pero, esto no impide que Ares, que no entiende de ciencia, verifique la idea en su mente. Esta es una idea. También está destinado a abrirle una puerta al nuevo mundo. Si nos fijamos en las personas verdaderamente fuertes, todas son buenas para beber y comer. Estas cosas, en realidad, también contienen energía. Por ejemplo, barba blanca, cabello rojo, Kaido, Lim-Lin, Gap y otras personas fuertes. Totalmente innumerable. Sobre comer y beber, este es definitivamente un gran gourmet. Los requerimientos energéticos del cuerpo de una persona fuerte son mucho mayores que los de la gente común. Ares tenía una mirada de intensa sorpresa en su rostro, luego se levantó y caminó hacia Ochoku y dijo. Capitán Ochoku, tengo hambre, necesito comida. Ochoku realmente se quedó sin palabras y su rostro se oscureció por la noche. Antes de la operación, todos en el barco tuvieron un banquete, que básicamente consumió todos los suministros que quedaban en el barco. Han pasado menos de cuatro horas. Ares tiene hambre otra vez, Ochoku miró los ocho abultados músculos abdominales de Ares, frunció la comisura de la boca y dijo impotente. Le pediré inmediatamente al chef del barco que lo prepare para ti, realmente le dolía la cabeza. Ares podría tener que comer mucha comida en el barco durante esta comida. Entonces, Ochoku dijo. Ares, cuando estés lleno, ve al mar y consigue peces más grandes. Sí. No hay problema. Ares sonrió feliz. Entonces tendré pescado para mi próxima comida. Aunque la mayoría de la carne de pescado tiene espinas, para Ares, esas espinas fueron tragadas en dos chasquidos. Esta vez. Ares no se atiborró como de costumbre, sino que sintió los cambios en su cuerpo mientras comía. Con sorpresa en su rostro, se dijo emocionado. Después de comer la comida, mi capacidad de recuperación se ha vuelto mucho más fuerte, y griega. Mi fuerza también se está recuperando. La comida es muy importante. Pero, ¿cómo podemos almacenar el poder de los alimentos? Después de la verificación, surgió otro problema. Lo primero que Ares piensa es en el estómago del cuerpo humano. El estómago es el órgano digestivo del cuerpo humano. Los alimentos entran al abdomen desde la garganta. Puedo almacenar comida en mi estómago, pero tengo que controlar mi estómago para no digerir la comida y esperar hasta el momento crítico para digerirla, esto debería permitirnos convertirnos en fuerza en momentos críticos. Entonces, Ares comenzó a comer lentamente por primera vez históricamente cuando la comida entró en su estómago. Comenzará deliberadamente a controlar su estómago y a no digerir los alimentos. Pero el estómago ya ha desarrollado un instinto digestivo, y lo que Ares tiene que hacer no es sólo deshacerse de este instinto, sino también controlar su órgano estomacal. Al principio, tan pronto como el alimento entra en el estómago, es absorbido por la poderosa capacidad digestiva del estómago. Y Ares también prestó atención deliberadamente a la sensación en su estómago. Habiendo practicado habilidades físicas y seis posturas, su capacidad para percibir y controlar su cuerpo definitivamente no es débil. Después de repetidos intentos, la velocidad de digestión del estómago comenzó a disminuir. Esta comida. Ares comió durante varias horas, y esta vez comió aún más que antes. Se tragaron casi dos camiones llenos de comida. Ares yacía contento en la cubierta, con su vientre abultado como si estuviera embarazado de decuples. Estaba muy feliz porque había encontrado otra manera de hacerse más fuerte. Acostado en la cubierta, miró hacia la luna brillante. Se sintió muy cómodo. Si mi cuerpo puede almacenar más energía alimentaria, tal vez pueda hervir a cefa hasta matarlo, incluso Garp, Shiki, Neugate, puedo vencerlos a todos. Por supuesto, esto es una afirmación teórica, pero a Ares no le importa tanto, solo pruébalo lentamente en el futuro. Él todavía es joven. Ares también sabe que lo más importante para él es aumentar la dureza de su cuerpo, para que por mucho que ataquen los demás, él no resulte herido. Este es el verdadero camino. El camino a la invencibilidad. Usa tu poderoso cuerpo para suprimir todas las fuerzas. Mientras descansaba tranquilamente, siguió repitiendo las batallas anteriores en su mente, y también vislumbró el puño del rey de Elizabetho I. Los días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Ochoque colgó el teléfono y le dijo emocionado al león dorado. Shiki, hay noticias sobre los piratas de Roger. No solo han aumentado las noticias sobre los piratas de Roger, sino también las noticias sobre el Capitán Rocks y la recompensa de Ares. Pero, también hay algunas malas noticias. Ochoque estaba un poco exaltado. De hecho, todas esas noticias eran buenas para ellos. Lo único que le preocupaba eran las malas noticias. ¿Sí? El rostro nublado del león dorado se volvió mucho más suave, y exhaló una bocanada de humo blanco y preguntó. Dime, ¿qué buenas noticias hay? La buena noticia es que el Capitán Rocks ha conquistado un reino. No solo ha aumentado nuestro territorio, sino que también han aumentado nuestra mano de obra, nuestra riqueza y nuestras fuerzas armadas, dijo Ochoque con entusiasmo. Esto significa que los piratas de Rocks se han vuelto más poderosos. Tener un reino aumentará enormemente la fuerza de los piratas de Rocks en términos de suministros y mano de obra. El león dorado bajó las cejas y dijo con una sonrisa. Parece que el Capitán Rocks planeó todo hace mucho tiempo, mientras estábamos atrayendo a Marine, él atacó y capturó un gran chasis. Realmente hace que la gente espere con ansias el momento en que todo este mar se sumerja en la guerra. Con la ambición del Capitán Rocks, tarde o temprano se enfrentará al gigantesco gobierno mundial, y podrá lograr una alzaña que nadie ha logrado en más de 700 años. Ochoque también continuó. En cuanto a las noticias sobre Ares, su recompensa ha sido aumentada por Marine a 220 millones de belly. Parecía un poco emocionado y dijo con tristeza. Solo ha pasado más de un mes desde que me convertí en pirata y la recompensa ya es mayor que la mía. Ha estado vagando por el mar durante muchos años, siguiendo al Capitán Rocks durante muchos años, y la recompensa hasta ahora es solo 180 millones de bailes. Fue superado por Ares, quien llevaba más de un mes unido a los piratas de The Rocks. Nunca pensé que un recién llegado ascendería tan rápido como un cometa. La recompensa ha aumentado, es algo bueno. La reputación de Ares se ha vuelto cada vez más famosa. Estoy ansioso por el momento en que este chico Ares pueda convertirse realmente en un pirata temido en el mar. Dijo el león dorado con una sonrisa en su rostro. Una sonrisa expectante. Él cree que Ares continuará haciéndose más fuerte y realizará grandes acontecimientos que conmocionarán al mundo en el futuro. En ese tiempo, el nombre de Ares también quedará profundamente grabado en los corazones de todos en este mar y se convertirá en una leyenda. Fama y sueños. La naturaleza es lo que más valoran los piratas. Nunca me ha molestado el aumento de la recompensa, sino que se ha convertido en un símbolo de fuerza y reputación. Hablemos de las noticias sobre los piratas de Roger más tarde. Hablemos primero de las malas noticias, preguntó Golden Lion. Ante la mención de la mala noticia, el rostro de Ochoku se puso serio y dijo con voz profunda. La mala noticia es que Marine ha renunciado a recuperar el reino de Illys y está aumentando sus tropas en un intento de eliminarnos. Neugate ha sido perseguido por el sabio general Sengoku, y el otro bando obviamente ha aumentado sus tropas. Charlotte Lindlin ya ha conseguido gente que la apoye. El capitán Rox todavía se encuentra en el reino de Illys y no puede enviar a nadie para apoyarnos, así que invitemos a Roger y regresemos a la isla B.I.B. de inmediato. Esta es realmente una mala noticia. Aunque los piratas de Rox son poderosos, no se debe subestimar el poder de Marine. Incluso se puede decir que es el verdadero señor del mar en este mar. Los marines pueden obtener fácilmente información, suministros y apoyo desde varios lugares. También tienen una amplia variedad de talento. Realmente no son buenas noticias, el león dorado frunció el ceño y respiró profundamente su cigarro para aliviar las pesadas emociones en su corazón. Entonces completemos la misión y regresemos a la isla Colmena lo antes posible, y veamos que tiene planeado el capitán Rox a continuación, a toda vela. Conozcamos a los piratas de Roger. En una isla con exuberante vegetación, parece un bosque primigenio. Reír. Una luz plateada pasó como un relámpago. Una gran cantidad de sangre brotó de la garganta de una bestia de varios metros de tamaño, y cayó al suelo con un rugido. El pesado cuerpo hizo que el suelo temblara violentamente, provocando que innumerables pájaros salieran volando. Oye, Ray Lake, tu habilidad con la espada parece haber mejorado mucho. El orador era un hombre musculoso que llevaba gafas de sol y una cola de caballo negra, con dos hachas en la espalda. No era otro que Copper Java, miembro de los piratas de Roger. Había una sonrisa en su rostro, y las comisuras de su boca levantada revelaban dientes blancos y brillantes como una luna creciente. Y delante de él. Allí estaba Ray Lake, de pelo rubio, gafas de sol y un jersey de cuello alto con escote en nube. Lo más curioso era que la barba de Ray Lake tenía cuatro líneas verticales. Hay algunos avances, pero están lejos de ser suficientes. Ray Lake tenía una sonrisa confiada en su rostro, que revelaba su anhelo por una esgrima más fuerte. Java dio un paso adelante, agarró con su brazo la cabeza de la bestia que cayó al suelo y dijo en tono burlón. Vuelve primero, la barriga del capitán Roger no podrá esperar mucho. Los dos regresaron a la orilla con las bestias de caza. En ese momento, Roger estaba sentado en una piedra con una actitud despreocupada, y un grupo de piratas frente a él cantaba una alegre canción pirata. En su mano hay un dibujo enorme. En este momento. Ray Lake se acercó con una botella de vino y se sentó junto a Roger. Le entregó una botella de vino y le preguntó. Capitán, ¿sigue estudiando las palabras grabadas en la placa de piedra? Roger tomó el vino de manos de Ray Lake y dijo con una brillante sonrisa en su rostro. Sí, siempre siento que las palabras en esa piedra especial siempre tienen secretos. Parece como si alguien quisiera decirnos algo a través de las palabras de la tabla de piedra. Lástima, hemos preguntado a muchos aluditos sobre lo escrito al respecto, pero no han podido descifrarlo. Abrió la tapa de la botella con una mano y comenzó a beber con un movimiento hábil. Ray Lake también miró el texto escrito a mano por Roger, sonrió y lo consoló. No te preocupes, este mar es tan vasto. Ya que alguien dejó este tipo de escritura, debe haber alguien que pueda descifrarlo. Deben estar en algún lugar de este mar, esperando que descubramos y finalmente desentrañemos el misterio de esta escritura. Ja ja ja, Ray Lake, tienes razón, definitivamente descubriremos el secreto. Roger se rió de buena gana y luego enrolló el papel en el que estaba grabado el texto del texto histórico. Colocar sobre la piedra. Puso su brazo sobre los hombros de Ray Lake y dijo con una sonrisa. Ray Lake, vamos, tómate una copa. Es la mayor suerte de mi vida, Roger, conocerte. Ray Lake también sonrió. Al ver la alegría del capitán Roger, supo que hoy tendría que beber hasta saciarse. También levantó la botella de vino en su mano y dijo orgulloso. A ver si hoy no te bebo hasta emborracharte. Etcétera. Agrégame uno. Java también se acercó, sosteniendo una botella de vino en una mano y un periódico en la otra. Java, ¿este es el último periódico? Déjame leerlo. Ray Lake tenía una expresión de interés en su rostro. Después de todo, para los piratas de Roger, la mayor parte de la información que reunían provenía de los periódicos. Java se rió entre dientes. Hay una gran noticia en el periódico, e incluso hay un nuevo miembro de los piratas de Rocks que se ha hecho famoso recientemente. Ese recién llegado es increíble, su nombre es Tianyue Ares y tiene una recompensa de 220 millones de belly. La marina y el gobierno mundial lo llaman mano sangrienta. Copper Java dijo y le entregó el periódico a Ray Lake, con una sonrisa feliz en su rostro, y bromeó. Lo interesante es, este tipo en realidad tiene la cabeza, calva. El peinado calvo también es un peinado extremadamente raro entre los piratas. Además, a juzgar por las fotos de la orden de recompensa, este chico es todavía muy joven. No sé por qué tiene un peinado tan calvo. Impresiónalo. Tianyue, al mirar la orden de recompensa en el periódico, la boca de Ray Lake se curvó ligeramente con curiosidad y dijo. Este es un apellido extremadamente raro, los tipos con una recompensa de 220 millones de belly, los piratas de Rocks, han estado haciendo muchos movimientos últimamente, y el gobierno mundial y la marina también deberían hacer movimientos. Me pregunto por qué no he visto a Marine estos días. Incluso ese tipo, Garp, ha desaparecido. Resulta que es porque los piratas de Rocks han comenzado a atacar países que se han unido al gobierno mundial, son piratas realmente ambiciosos. Al ver la noticia en el periódico, los ojos de Ray Lake brillaron bajo sus gafas. No hay duda de que las acciones de los piratas de Rocks iniciarán un enorme tsunami que sacudirá al mundo. Lo que más le interesó fue el apellido de Ares, cielo y luna. He viajado mucho por el mar y he estado en muchas islas. El estilo de este apellido es muy diferente al de la gente común. Ray Lake no profundizó en ello. Siempre se irán revelando muchas cosas y secretos poco a poco. Con un rubor de borracho en sus mejillas, Goldor Roger puso su cabeza junto al hombro de Ray Lake, miró el periódico en la mano de Ray Lake y sonrió. Ja ja ja, el pequeño calvo es tan grande. Un huevo estofado. Sosteniendo la botella de vino en una mano y cubriéndose el estómago con la otra, estalló en una carcajada. La risa parecía tener un extraño poder mágico. Hizo que la atmósfera de todo el banquete fuera más alegre. Se rió y dijo. Un cuerpo muscular tan fuerte y tangible, pero tiene una cabeza grande y calva, ¿qué tipo más interesante? La foto de la orden de recompensa muestra claramente los músculos abultados de la parte superior del cuerpo de Ares, y las líneas delinean perfectamente los músculos bien definidos. Un hombre completamente musculoso. Lo que sí está en proporción con esta perfecta figura dorada es una cabeza calva, lo cual resulta en verdad un tanto incongruente. Contagiada por la risa de Roger, Ray Lake no pudo evitar ensanchar la curva de su boca y dijo. La recompensa por Ares la mano sangrienta ha aumentado demasiado rápido, este tipo debe ser muy fuerte. Si realmente te encuentras con él, debes tener cuidado. Para medir la fuerza de un pirata, además de luchar en persona, la única forma de juzgar es la cantidad de la recompensa en la orden de recompensa y lo que ha hecho. Un marine no aumentaría la recompensa de un pirata sin ningún motivo. Debe haber alguna razón por la que no lo saben. El periódico solo dio la orden de recompensa de Ares, pero no informó el motivo por el cual se aumentó la recompensa. La cara de marine es una cosa muy importante. Roger puso su brazo sobre los hombros de Ray Lake y dijo. Leamos el periódico más tarde. Ahora, disfruta primero de este feliz banquete. Ray Lake sonrió, dejó el periódico y luego tomó un gran sorbo de la botella de vino. Roger, después de que terminemos de viajar por este mar, vayamos a West Blue, hay una isla llamada Oara, que tiene el mayor número de eruditos y la biblioteca más grande y completa del mundo. Esos eruditos deberían conocer las palabras de la tabla de piedra. Sabía que Roger estaba sumamente interesado en la escritura en la piedra, o la intuición natural y poderosa de Roger le decía que debía haber un secreto en ese tipo de escritura, lo que le hizo empeñarse con gran persistencia en descifrar la escritura de la piedra debido a su fuerte curiosidad. ¡Ja ja, entonces vayamos ahora cuando viajemos al final de este mar! Decidió Roger felizmente con una risa. Mi corazón también estaba lleno de sorpresas y vi la esperanza de desbloquear las palabras especiales en la piedra. Levantó la botella de vino y chocó con las botellas de vino en las manos de Ray Lake y Java, produciendo un sonido nítido de colisión de vidrios. Bebiendo vino felizmente. Cuando el banquete estaba en pleno apogeo y alcanzó su clímax. Estallido. El sonido de un cañón interrumpió el banquete. Hay enemigos. Todos, prepárense para pelear. Esmarine. Los miembros de los piratas de Roger también son tipos duros que han vivido muchas batallas. Se sumergieron en el banquete y se transformaron instantáneamente en feroces tigres. Reunidos, sosteniendo las armas de las ocho puertas de cinco flores. Los piratas de Roger también son un grupo pirata con múltiples razas. Después de todo, la discriminación racial en este mar ya ha calado en los huesos de la mayoría de la gente. Roger también se levantó de repente, parándose sobre la roca y mirando el mar. Cuando vi el patrón dorado en la vela del barco a lo lejos, era una calavera rodeada de cabello dorado. León dorado Shiki. El rostro de Rayleigh era solemne mientras decía ese nombre extremadamente famoso en el mar. ¿Esa bala de cañón es sólo para demostración? Un proyectil acaba de caer al mar. Después de que pasaron las balas de cañón, ya no hubo más sonido de balas de cañón y pudieron ver claramente una figura dorada parada en la proa del barco. Cabello rubio y ropa ondeando al viento. Mostrando una actitud rebelde y dominante. Y en la cubierta del barco pirata. Con un toque de emoción y expectativa en los ojos de Ares, miró al grupo de piratas en la costa de la isla y murmuró para sí mismo. ¿Son los piratas de Roger? Entendido, Rayleigh, estos dos nombres hicieron que la sangre en su cuerpo comenzara a hervir inexplicablemente. Gol de Roger, el hombre más tarde conocido como Van Piece, y Rayleigh, el hombre conocido como Plutón, tomaron medidas contra el general Marine en la isla Sabaody. Hazle saber a Ares que la otra parte también es un hombre fuerte. Es muy fuerte en la dominación y el manejo de la espada del conquistador, lo que lo hace ansioso por aprender algo de su oponente. Jugando contra Marine, nunca he visto el dominio de Conqueror. Conocer a Rayleigh le dio a Ares la oportunidad de mejorar el dominio de su conquistador. A medida que el barco se acerca. Ares también captó claramente a los jóvenes Roger y Rayleigh entre la multitud, Roger sin barba y Rayleigh con cabello rubio. Algunos no pudieron evitar empezar a emocionarse. El corazón de Ares, que era grande como un balón de fútbol, comenzó a latir más rápido, la era de Van Piece, aún no ha llegado, cambiaré todo. Y. Sin duda marcará una era que me pertenece. Kaido, que estaba de pie junto a Ares, sintió naturalmente los cambios en él. Con la maza en el hombro, sonrió. El jefe Ares sigue tan lleno de espíritu de lucha como siempre. Él también empezó a emocionarse un poco. Ares no es el único que está ansioso por luchar, bajo la influencia de Ares. El deseo y el entusiasmo de Kaido por luchar también han alcanzado un nuevo nivel. Las personas con intereses similares siempre se sentirán fuertemente atraídas entre sí. Tal vez el amor gay y la amistad entre hombres sean tan simples y sin pretensiones. El momento en que el león dorado Shiki vio a Roger. Fue como si una chispa invisible estallara y brillara en el aire. El león dorado Shiki sonrió y le gritó a Roger. Jijajaja, gordo Roger. Yo, Shiki el león dorado, te invito a unirte a los piratas de Rox en nombre de los piratas de Rox. Abrió sus manos de manera dominante, como si abrazara al mundo entero, y juró con valentía. Vamos a poner este mundo patas arriba juntos. Gracias.